Con Santiago Buenas noches Gracias Acá volví, gracias por estar del otro lado Gracias por aguantarme, gracias por esperarme Gracias por bancarme Uno en la vida, por lo menos a mí de chiquito Me enseñaron que hay que ser agradecido Y eso es lo que soy Mucha gente que me ha saludado Mucha gente que me dijo felices vacaciones Estaba laburando como un perro Feliz también, pero laburando Hay que agradecer al laburo también Y agradecido por supuesto Con todos mis compañeros, con los que están delante de cámara Con los que están detrás Y por supuesto con Pablo Vilauta, que brilló Cerrucho, cerrucho Vamos, vamos, cerrucho ¿Cómo cerrucho? ¿Cómo lo van a echar ahora? Bravo ¿Qué pasa? Pobre Blancateli que vuelvo a este lado Escuchá, Pablo Vilauta sería incapaz de eso No, por favor, muchas gracias Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy bien Señora, ¿cómo anda? Y yo estuve muy triste Muy triste Hay que adivinar Esto nunca se hizo en televisión ¿Cómo le va, Castel? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar Mi vuelta Pedí una gran figura Pedí una gran figura Y vino usted Hacía tres meses que no tenía el programa Yo lo pondría a pedir Por el costo del viaje 1700 pesos 1700 pesos Lo Banco Castel me parece que es una persona que Es lo que dice Lo que dice, lo que le sale por la boca Es lo que es Bueno, ¿qué hay aquí debajo? Ya lo vamos a descubrir Una botella ¿Eh? Una botella ¿Y chocolates para nosotros? Les quiero decir algo Laburé tanto, tanto, tanto Que ni para mi hijita traje algo Pero es de poco tiempo Pero le debo un regalo Por lo menos a usted Señora ¡Paga la plata! Bueno En rato vamos a hablar acerca de todo Obviamente que En la Argentina pasan cosas Y mucho más en un mes tan particular Como este, ¿no? Como diciembre Que es un mes muy importante Para todo el mundo Para la familia Es un mes de balances Y es un mes siempre muy complicado Para la República Argentina ¿Cómo viene este diciembre? En un ratito Y por supuesto todos los temas Como siempre toda la actualidad Yo recién me acabo de bajar Desde el avión Así que ustedes me dirán ¿Qué te encuentro después de lo que pasó? No, igual estuve diciendo un poco La verdad que hay realidades Que siguen doliendo Y tenemos que hacer algo al respecto Hoy todo se va a debatir libremente Como siempre Federico Estorani Muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias Federico Un placer tenerlo ¿Cómo lo va bien? ¿Para allá? ¿Todo bien? ¿Cuántos compañeros? ¿Cuántas caras conocidas? Y vos por supuesto Que nos vas a acompañar En esta noche caliente Arde e intratables En esta jornada de día lunes ¿A qué está? ¿Qué habrá? Miró un gareño usted, ¿eh? ¿Qué hay? Sí, bien Una botella de llamar Lo habían traído Lo habían traído E.T. parece Escuchá No, lo habían traído así Y le digo No le saques la bolsa Que es tan televisiva No, qué linda bolsa Escuchá ¿Qué hay debajo de la bolsa, Castel? El culo que alguna Por un millón De australes Respó Alguna promoción comercial Que no tenga en cuenta Frío Castel ¿Qué hay debajo de la bolsa? A los más empobrecidos No, no, no ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Gracias por estar, ¿eh? ¿Qué hay debajo de la bolsa? No sé Una maceta A ver Por un millón de australes No, no, no No Una escultura ¿Cómo le va a pedir? ¿Bien? ¿Cómo está usted? Muy bien Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué hay debajo de la bolsa? El Martín Fierro No, no es el Martín Fierro 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 ¿Cómo le va, todo bien? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué hay debajo de la bolsa? No sé No sé ¿Qué podría ser? ¿Es un premio? ¿Es un premio? No sé, a ver Tóquelo, tóquelo, señor Esteban No lo entendí Una licuadora Una licuadora Una licuadora Para mí es una botella La señora se acaba en botella, ¿no? ¿Viste? La señora dijo lo mismo La gana de brindar es mi tiempo En botella Una máquina de hacer pan ¿Eh? Una máquina de hacer pan No No, una licuadora Primer informe de esta noche Pero antes de eso quiero agradecer Me trajeron el premio Tato El otro día ¿Eh? ¿Cómo es el que ha pasado que? ¡Alta! Muchas gracias a la gente de Capit Por supuesto Gracias a los compañeros Gracias a la gente de América Que me permite hacer este programa Todas las noches Y bueno Conducción, programa periodístico Este es un gran programa Muy difícil de hacer Pablo, nuevamente te felicito Por lo que has hecho en estos días Y este premio es mío Pero lo comparto con Con todos mis compañeros Muchas, muchas gracias De corazón Ahora sí vamos al primer informe Que tiene que ver con una interna Entre Mirta Legrán Y Daniel Scioli Eran muy amigos Y hay algo que a mí Me llama mucho la atención De ya Vamos a cumplir cuatro años, ¿no? Sí Ahora en enero Exacto En enero Cuatro, dos pudo De cinco años, no Cuatro Cuatro, cuatro Cuatro Hay algo que me llama la atención De De la raza De la estirpe política Que nunca cruzan un límite Que es el de la cama Acá nunca ningún político Se han dicho Narcotraficante Corrupto Todo lo que quieras Nunca cruzan el límite Que tiene que ver con la vida privada De hecho De los políticos se sabe muy poco De su vida privada Salvo cuando ellos prensan Su vida por alguna candidatura Porque aparentemente Queda bien Tener una familia feliz Y miles de hijos Y todo Aunque sea un bolazo Aunque sea mentira Muchos utilizan eso Como herramienta de campaña No quiero decir que todo sea falso Obviamente que no Que hay gente Como todo el mundo Que se enamora Que se casa Si tiene hijos Pero hay muchos Que siguen el consejo Algún otro publicista Y muestran ese Un estilo de vida Feliz Aparentemente Mirta cruza una línea Cuando lleva un invitado Muy particular Pero entre Scioli y Mirta Hay una historia Vamos a ver este informe Que ella convocó a votar Desmiento categóricamente Las miserables declaraciones Del señor José Luis Rodríguez Parecieran empeñados En hablar del pasado De supuestos hechos Que habrían ocurrido Hace más de 30 años Es increíble Daniel Scioli Si no pasamos ese corto Este no venía Dijo que mi producción Se la había pedido Lo pidió la producción Es cierto No es cierto No es cierto Desmiento categóricamente Y la llamé a ella ayer Y se lo dijo Personalmente La conozco hace muchos años En ningún momento Eso puse como condiciones Los políticos son así chicos Si no hablas bien No vienen Tenés que hablar todo fantástico Yo lo quiero más Por eso hablo Scioli Que a Mauricio Macri Soy más amiga De los más años de amistad Un gobernador Que se va de viaje también señores Cuando se fue Ya había inundación En Argentina Ya estaba ocurriendo En la provincia de Buenos Aires Sobre todo No te vas a enojar No te vas a enojar No te vas a enojar Yo me loco ¿Racioli lo querés? Sí lo quiero ¿A quién vas a votar? ¿Racioli o Macri? No, no te voy a decir A Macri Y voy a votar a Macri Entonces Y voy a votar a Macri Y yo iba a votar por Macri Y evidentemente Bueno Llegó adelante Una campaña muy intensa Militando Haciendo Hablando Militando Bueno Yo no le hago campaña A nadie Yo no me caso Eso es muy vulgar No quiero decir No me caso con nadie Así que estás equivocado Daniel Bueno ¿Quién iba a decir Que la enemiga número uno De Scioli Iba a ser Nada más y nada menos Que Mirta Alegra? Era tan amigo ¿No? Muy amigo Y quedó muy mal Dice una amiga del padre Sí Muy amigo del padre Que era empresario de electrodomésticos ¿Recuerdas la cadena Scioli? Y quedó muy mala relación Después del episodio Con Marcelo Salinas El papá del chico Que se tiroteó Con un delincuente En Moreno ¿Te acordás que lo llevó Al padre? También estuvo Scioli Esa noche Scioli Hizo un papelón Porque el padre le planteó Que la provincia No estaba desarmada Al contrario Estaba más armada Que nunca En los últimos años Y lo que dice Scioli Es muy parecido A lo que dice Cristina Me están armando operaciones Porque voy a ser candidato El tema es la cantidad ¿No? Porque vos tenés La causa por facturas truchas De la provincia de Buenos Aires Alberto Pérez Procesar La causa por los vuelos privados Pagados con fondos De la provincia de Buenos Aires El viaje de Scioli Con la joven Modelo Giselle Una bomba Esa chica Espectacular La rubia esa Linda pero bueno ¿Y en qué momento Scioli dejó de ser Ese hombre de familia Casado con esa mujer Divina Encantadora Como Karina Rabolini ¿Vieron que acá se mostraba Como la pareja perfecta ¿Qué pasó? ¿Desde que él abrió la puerta? ¿Qué puerta? Esta puerta Fíjate que cuando se conocen Las fotos de él En Panamá En una fiesta Con esta chica Muchos empezamos a sospechar Y el tiempo nos dio La tira tazón Y no es lo mismo Panamá no es justamente Scioli Es Me refiero a que él Empezó a mostrar Ese aspecto de su vida privada Porque la verdad Que era un poco más barato Salir en los programas De espectáculos En relación con Si tenía novia nueva o no Que empezar a tener Que dar explicaciones Respecto de las causas Que recién enumeraba yo Yo daría vuelta Yo daría vuelta a la pregunta ¿Qué le pasa al votante? Te hago la pregunta a vos Moniabar ¿Qué le pasa al votante Que necesita que su candidato Sea un hombre ejemplar Con una mujer Que estén enamorados? Yo no sé si el candidato Sea un hombre ejemplar Lo que pasa si nos vamos a parar En el caso puntual De Scioli Lo que a la gente La enojó mucho Yo por lo menos Eso es lo que yo sentí Es que Karina Rabolini En carácter de su esposa Y eventual primera dama Estuviera haciendo campaña Mientras él estaba Con una rumia en un avión Este es el problema El problema no es Si es ejemplar o no es ejemplar Porque él podría haber Estado separado Podría haber tenido Novia Y lo que a la gente Le molesta es Primero La denuncia de Silvestre Es por un delito No por un romance Pues si efectivamente Estuvo con una chica A los 13 años Estuvo cometiendo un delito Que te manda directamente A una Muy delicado el tema A una condena Primero Segundo No hay nada que discutir Un adulto Con una niña de 13 años Comete un delito Entonces no hablamos De un problema De Alcoba Hablamos de un problema De la justicia Y después otra cosa Daniel Scioli Responde Y encuadra Dentro de campaña Y política Todas las cosas Que tienen que ver Con el avión La rubia Y ahora la chiquita De 13 años Pero no responde Lo de las facturas truchas La causa de De esos temas No habla Él le conviene Porque para él es más barato Por eso yo creo Que para él es más barato Que se hable De sus eventuales romances Que hablar de las causas De corrupción Pero esta vez No es un romance A ver un minuto Un minuto Porque coincido Con Mónica El tema de Lo que pasó Hace muchos años Atrás Con Verónica Lo de Verónica Se sabía Yo no tenía el dato De que ella era menor En ese momento Lo de la edad En los pasillos Corría ese rumor De que él había tenido Un affair Tiempo atrás Yo no Cuando leo El otro día Esta información Quedó shockeado Cuando Silvestre Del dato De los 13 años Que es un tema Muy delicado El peor de los delitos Para mí Para que lo quiero Le quiero consultar A Storani De por qué El político en campaña Y mucho más Los candidatos A los puestos Tan importantes Un candidato a gobernador O a un precandidato A presidente de la nación Necesita mostrar Esa vida perfecta Esa pantalla La verdad que Porque decide En ese perfil Porque yo Cuando se estaba Hablando de esto Recordaba El último gran Presidente de Francia El último gran Que fue François Mitterrand Era público Que tenía Una familia ensamblada Y en su larga agonía Que fue Memorable Por las notas Que dio Cuando estaba Padeciendo De una enfermedad Terminal Finalmente En su entierro Fueron todos Los componentes De su familia Ensamblada Y el reconocimiento Que existía De Francia A quien fue Un gran presidente No pasaba Por una doble moral O por una cuestión De hipocresía Recuerdo también El discurso Del Estado De la Unión De Bill Clinton Después del episodio Inmediatamente Después del episodio De Mónica Lewinsky Que dice Que fue Realmente escandaloso Y sin embargo Fue Aclamado Porque su Situación política Del punto de vista De la eficiencia De lo que hizo Fue reconocido Popularmente Por lo tanto Es una elección Que él hace Yo no creo Que ese Debería ser El perfil El perfil Debería ser Por supuesto Que si uno Quiere mostrar Su familia Puede hacerlo Etcétera Está en todo Su derecho Pero tampoco Es eso Lo que se juzga Pienso que es lo que Dice Mónica Si uno quiere Aparecer como La familia Ideal Etcétera Y luego aparece En situaciones Que no lo son Evidentemente Ya está hablando De una doble moral De una situación Pero hago una pregunta Esto influye Porque me parece Que la sociedad argentina Hoy cambió Tenemos cualquier cantidad De gente que se une Que se desune Tenemos matrimonio igualitario Me parece que los chicos Hoy piensan otra cosa Y vemos Vemos en la democracia Alfonsín Siempre se tejió Yo la verdad Que desconozco Con la señora Lorenza Tuvo que llevarla Porque Carlos Menem El turco ¿Se acuerdan chicos? Los escándalos El turco Y la sacaron Pero se atrevió A echar la sulema Pero la sacaron La sulema Con un chico Un minuto Una cosa es cuando Ya el político En este caso Era presidente Tiene todo el poder Ahora La cuestión es en campaña Inventar El electorado Elige a un tipo Que está aparentemente casado Miren Cuando venían Daniel Sol Y Karina Rabolini Hasta el año pasado Acá Se decían por abajo Están separados Están separados No se pueden ni ver Están separados Están separados Están separados Y uno los veía muy bien acá Ahora La verdad que el tiempo Demostró que no estaba Pero Rabolini Era muy importante Porque según Los que analizan Las cuestiones políticas De la campaña Lo aflojaba A ese scioli duro Estructurado Y ella llevó La campaña a la par Pero Me parece que Son un poco socios Y no nos olvidemos De que Karina Rabolini Tiene Era funcionaria De la fundación Banco Provincia Que ellos tuvieron Un divorcio económico También muy complicado Que en algún momento Cuando ella le pidió Casamiento Le dijo En plena cámara Cuando me devuelvas El dinero del divorcio Entonces Nos casamos de nuevo Hay cosas muy pesadas Entre ellos Inclusive la hija De Daniel Scioli Hay una cosa Entre la vida privada Y la pública De Daniel Scioli Que no se entiende Esa hija Que le negó a ella Que fue En otro contexto Y que ella aceptó Hay cosas como Muy dolorosas Para Karina Rabolini Que tienen que ver Con la política Y lo que ha convenido A ambos Porque ambos son parte De un tango Que bailaron juntos Por favor, sí Bueno, claramente Funcionaban como sociedad política Y había un dejo de hipocresía Que se está viendo A mí me preocupa Y yo creo que a la gente Le preocupa más Los delitos Que pudo haber cometido El exgobernador De la provincia De Buenos Aires En su gestión Que esto es una sospecha Tal vez me equivoco Pero digo Esta semana va a haber Nuevedades muy importantes En la causa De los vuelos privados Uno de ellos Era el que salió Con esta chica La modelo El fiscal Garganta Piensa en imputar Espera un minuto No es la modelo Esta chica Es una de las Bailaba con Tina Esta pibia Sí, sí, sí Bailarina Espectacular Espectacular Divina, hermosa La verdad que tiene Mirá, mirá Esta chica Es espectacular Sí Ahora Lo que es el poder También del Sí El fiscal Garganta Impresionante No, no, no Lo que es el poder ¿Por qué uno lo ve a Scioli El fiscal Garganta El fiscal Garganta Piensa en imputar a Scioli Por fraude del Estado Y por especulado El fiscal piensa Que hubo un mecanismo Sistemático Para contratar siempre A la misma empresa A propósito Haciendo una maniobra Muy trucha En la provincia De Buenos Aires Quiere decir Che, necesito Un avión Con ocho plazas Che, pero ese avión No existe Bueno, contratá siempre A Carmona Y hoy Leonardo Farinia En la causa Por facturas truchas Que también lo tiene Muy complicado a Scioli Tiró una bomba Atrás de otra Dijo La obra pública Estaba cartelizada En la provincia De Buenos Aires Cuando Báez Quiso entrar No lo dejaron Lázaro Báez ¿Sí? La obra se cartelizó Gracias a tres personas Debido Scioli Y Carlos Wagner El expresidente De la Cámara Argentina De la construcción Entonces Abro una discusión Para dar ¿Importa más La vida privada de Scioli Que obviamente A la gente le debe preocupar O si se cometieron O no delitos En la provincia No, vuelvo a lo que dije Hace un minuto Cuando Scioli responde Y contraataca En este caso a Mirta Lo hace en función De una cantidad De situaciones Pero no responde Ni da respuestas públicas En relación a las causas En las que efectivamente Están en la justicia ¿A qué te has acordado? Lo mismo que hace Cristina Lo mismo que hace Cristina No es que dice No, los aviones No los tomé O si los tomé Los pagué de mi bolsillo Los pagó la campaña Agregarle lo de IOMA también El dragón al lado Era una No dice El dragón al lado No, no existió No dice La factura No existieron Se enoja Con Mirta Y dice que hay una campaña Son dos cosas diferentes Igual Y reacciona Por el caso este De esta muchacha Bueno Cualquiera hubiera reaccionado Yo creo que lo que debería Haber hecho Scioli Es meter una demanda A Silvestre Por calumnia Debe ser Debe ser la peor Debe ser la peor La peor acusación Porque ese creo que El peor de los delitos La pedofilia Ahí no hay discusión alguna Creo que él debería Defenderse El Petre no se da cuenta Que está hablando de un delito Porque dice que salió Con mi ex mujer A los 13 años Nadie sale Con una chica de 13 años No existe la palabra Salgo con una chica de 13 años Para un adulto mayor Yo creo dos cosas Yo estoy de acuerdo Con Johnny Que lo más importante Son los delitos Que pudo haber cometido La administración pública Y el estado En que dejó la provincia Pero yo no sé Si eso es Lo que realmente Le importa Al grueso de la sociedad Yo estoy ahí Un poco más de acuerdo Con Durán Barba Que dice Hablé de política Que a la gente no le interesa A tal punto Que nuestro informe Era sobre Lo que ocurrió En la mesa de Mirta Y no sobre las acusaciones Del fiscal Álvaro Garganta Y me parece que El daño Que se ha autoinfligido Sioli Desde el día Que fue A enfrentar a Marcelo Si no podés ir A enfrentar A un padre Después de lo que le pasó En una mesa Lo único que puede hacer Es arrepentimiento Recogimiento Compartir el dolor Con ese padre Él hizo todo lo contrario A partir de ahí Hubo una sucesión De traspiés La verdad que Acá hay muchos debates Y la verdad que Sioli Calza justo En este tema Porque Por muy pocos votos Casi no Casi 49% Casi es el presidente De los argentinos Y la pregunta Que yo recién Le hacía a Mónica Es ¿Cómo funciona La sociedad? ¿Cómo funcionamos Nosotros a la hora De ir a votar? Que hasta el día De hoy Año 2016 Nos venden La pareja ideal Para que nosotros votemos Y no pasa solamente En Argentina En el mundo En todo el mundo Porque las personas No son dos Yo no creo En la falsa moral Yo no creo Como en otras sociedades En donde Los políticos Hasta dimiten Si se les Comprueba Que tenían Un amante En el año Tal o cual Lo que si creo Es que no se puede Tolerar la mentira De hecho En el caso Clinton Que recién mencionaba Estorani El delito Incluso jurídico Era el prevaricato Es decir La mentira Si vos mentiste Respecto de algo Que sucedió En el salón oval En relación con tu vida Privada ¿Cómo sé yo Que no me mentís En cuestiones de Estado? Entonces lo que acá Estamos cuestionando Y que decía recién Un poco Mónica Si vos me mentiste Cuando me dijiste Que tenías esta pareja Si vos me mentiste Cuando me dijiste Que tenías una familia Si vos me mentiste Cuando al mismo tiempo Estabas haciendo Otras cosas con tu vida ¿Por qué yo tengo que creer Que el resto De las cosas que decís Es cierta? Un minuto Digo yo hoy Alfie, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho, por favor Bueno, a mí me llamó La atención Que en la desmentida De Scioli Él dice Respecto al hecho De cuando tenía 13 años Dice que Desmiento totalmente Algo que supuestamente Habría ocurrido Es una desmentida Extraña Viste que cuando En periodismo Decimos Habría Es porque No estamos seguros De algo Ahora él no está seguro De que salió ¿No? Con esta chica Es una desmentida Rara Y coincido Con lo que decía Respecto Bueno Acá hay muchas mentiras Es decir Si él se mostraba Con Karina Ravolini Pero a la vez Salía con otra mujer Y no estaba Con Karina Ravolini Igual no es el único El único político Que ha hecho eso en campaña No, pero Habría que tal vez Habría que transparentar La señora que conoce La señora que conoce Es una biblia en eso No lo inventemos No lo inventemos No, igual si Con respeto Y sin deschavar a nadie Pero son los políticos Que después nos gobiernan Es más ¿Y por qué nos siguen Vendiendo un buzón? Es más Está bien, pero nos mienten Con el tiempo que estoy Sí, mienten Nunca me interesó La vida privada De los políticos En tanto y en cuanto No fuera Hecho con fondos Pero porque ellos Usan la vida privada Para Porque les gusta vender Un modelo perfecto Tipo familia Ingalls Conservadores Porque creen que la gente Compra la familia Ingalls Todos felices Unidos Y yo No sé si la sociedad Compra eso O compra otras cosas Yo coincido un poco Con Con Gabria Gravia Perdón Creo realmente Que son Los políticos Tienen No quiero decirlo Tan duramente Parte de la campaña Es una mentira Entre comillas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el político No va a salir Ante cámara A decir Mire, la va a pasar Pésimo El primer año Le aseguro Voy a bajarle Los sueldos Vidal se divorció A los dos minutos De haber asumido Y dijo Mi matrimonio Pero bueno Está bien Pero ella dijo Mi matrimonio No funcionó Pero María Eugenia Vidal En la campaña Vino una noche Acá con el marido Y los hijos No estaba todo el día Mostrando al marido A los hijos Al perro Porque algunos No sé si Buenas noches Diego ¿Qué tal? Buenas noches Yo no sé si tengo Corrido el eje O realmente Yo no puedo creer Este show Ni tampoco a nivel nacional Sistemáticamente Como se ha planteado Porque acá Generamos una dicotomía Una discusión Errada Es si a la gente Le importa más La vida privada de Scioli O las denuncias de Scioli Es que de candidato en general Igual la acusación De pedofilia es muy grave Te acusan de algo tremendo De una denuncia De la cual Es imposible Después pegarte Porque después Después se comprueba Que no Y ya te quedó Te acusan de lo peor Que te pueden acusar Y acá decía recién Débora No podemos tolerar la mentira No hay que tolerar la mentira Vos recién Santiago decías Nos siguen Nos siguen vendiendo un buzón Muchachos Estamos hablando de Scioli Cuando la principal mentira Fue la de Macri En campaña Y que nos mintieron Todos los argentinos Y hoy estamos como estamos Las mentiras son Las promesas de campaña Que después no se cumplieron O sea Seguimos discutiendo a Scioli No tenemos La mentira es decir Que iban a eliminar ganancias Y ahora están en contra De un proyecto Pero perdón Diego La mentira es decir Que iban a erradicar la pobreza Pero atrás de un candidato Esa es la mentira Estamos hablando de Scioli De Scioli, de su vida privada Y de su matrimonio Y de las mujeres con la que anduvo Es una locura Vos tenés a un candidato Supongamos Macri No seguimos hablando de Scioli Eso es lo que dice Scioli Que no tiene límite Estamos hablando de él Y todos hablando de él Cuando tenemos que estar Hablando de Macri En este momento Tenemos que hablar de todo Porque si a vos o a mí O cualquiera de nosotros Nos acusan de semejante Hoy estamos en la puerta De un tribunal Estamos hoy En la puerta De un tribunal Haciendo una denuncia Contra el señor Silvestre Y aclarándolo Yo lo publico Pero por qué tenemos Que meternos en eso Pará Diego Vos a Macri Lo podés condenar Por una promesa de campaña Y no lo votás Vos estás hablando De un tipo Que fue candidato a algo Y que está viendo Que no es muy claro En su nombre de Macri Pero más allá de que es más grave A mí me parece que Creo que en esto Vamos a coincidir Lo que está en crisis Es el valor de la palabra En la política Más allá de Es más grave lo de Macri Es más grave lo de Scioli Todo es grave Las candidaturas testimoniales O sea que te digan Que va a ser diputado Y después te cagaron Te mintieron Eso es una mentira Eso es una estafa Entre el representante Y el representado Macri con ganancias También mintió Macri con pobreza cero Scioli con las muertes De la provincia de Buenos Aires Con las inundaciones Con algo tan delicado como eso Se está empezando a averiguar Que había certificado De función truchas Con las inundaciones De la provincia de Buenos Aires O sea que había en realidad Más muertos De los que el Estado De la provincia nos decía O Cristina cuando decía Redistribución del ingreso Y dejó 29% De pobres Lo que está en crisis acá Lo que está en crisis acá Es el valor de la palabra De la política A ver si grave Yo creo que no Porque A ver tuvimos acá Un presidente que dijo Si yo les decía Lo que hacía en campaña No me votaba nadie A los cuatro años Arrasó las elecciones ¿Por qué? Porque la economía Supuestamente Estaba floreciente Yo discutí mucho En ese momento Estaba bien Entonces El valor de la palabra En la Argentina Y el valor de la verdad Hace mucho Que está devaluada No es de ahora Y no importa Y no importa La verdad es que cuando la gente Tiene plata de bolsillo Es muy triste La verdad es que la palabra O importa bastante menos Que el bolsillo Ahora no tiene plata de bolsillo Solo digo que no fuera grave Claro que es grave A ver Un minuto Si, por favor Por favor Mira a Obama Si, todo bien Adelante ¿Te puedo decir Una cosita? Es cierto Lo grave La consigna de Menem Porque está hablando de Menem Era Salariazo Revolución productiva Y cultura del trabajo Lo puedo decir con autoridad Porque fui uno De los crucificados Cuando dije Estoy en contra Aunque tenga éxito Porque me parecía Que la sociedad Que quedaba al final De ese camino Cuando empezó a recorrer El consenso de Washington Exactamente lo contrario De lo que prometió En campaña Pero además Con un agregado Utilizaba también la religión Porque él cerraba Su pacto diciendo Que Dios los bendiga E impartía la bendición Es una elección Vuelvo a repetir Yo creo que es una elección De marketing Yo no estoy de acuerdo Con ese tipo de elección De marketing Creo que si Él hizo una elección De marketing Y bueno Ahora le salió El tiro por la culana Hoy Mira Hoy en el mundo Yo voy Julia Con vos que no has hablado Por favor Hoy en cualquier lugar del mundo Vos te vas a presentar Como precandidato A presidente de la nación Y cualquier publicista Estos Durán Barro Estos que andan dando vuelta Te dice Vos tenés que mostrar A la familia No, pero Perdón Después se te separan todos En campaña nadie Sí Hay presidentes latinoamericanos Que pueden gustarte o no Pero que no han presentado Familias perfectas Evo Michelle Bachelet No la tiene Dilma Rousseff No la tiene Maduro No la Maduro no sé Perdón Evo Morales No Era un tipo solo Chávez era un tipo separado Digamos Fidel nunca En campaña En campaña Estamos hablando de alguien Que no fue presidente Pero Esperá Esperá Un poquito No te enloquezcas Porque tratemos de diluir Un poco el enfrentamiento Vos crees que a Scioli La gente Cuando digo la gente Digo una cantidad de gente No digo toda la gente No existe No le va a facturar el hecho De que jugara A su esposa O a quien Se supone Era su esposa A su compañera De toda la vida En una campaña Y se separara Al día siguiente La gente siente Que ha sido defraudada Por esa situación Yo lo quiero Que la gente se siente Defraudada con Macri Que lo votó Y con Scioli Está otro tema Si le hablamos de Macri Pero no con Scioli Se divorció de Karina Ah no Pero no por el divorcio Porque fue la actriz Y la actora Principal De una campaña Y salió a hablar Y vos no aseguras Que tengo laburo mañana Y que mi empresa No va a cerrar Y mi negocio Tampoco que Scioli Se divorcie con Karina Que saca con 43 a la vez Y que saca todo de la mano Probable la que tiene una empresa Puede ser Pero a la gente A mucha gente Le dolió esa situación A mi me sorprende Porque yo soy menos prejuiciosa Pero a mucha gente Esa situación Le dolió Yo lo he sentido Y lo he registrado No puede entender Que esa es Karina Tiene un aspecto Así medio angelical En el trato En el diálogo Que todo eso No fuera Si no se rían No No De hecho Se cargó la campaña El hombre En un momento Se cargó la campaña No Pero iba haciendo campaña Por las provincias Meses Pero perdón Santiago pregunto Porque volvemos No estamos hablando No estamos hablando De una novia Se comprobó Que uno de los vuelos Que hizo Scioli Ya estaba con la chica nueva A mi realmente Me importa un bledo Porque si yo lo hubiese votado Lo voto para sacar adelante Un país Si está con Rabolini O está con la otra Lo grave Y que hay que demostrar Porque acá siempre agarramos El atajo Berreta No es acusar a Mirta No es acusar a Nacho Viale No es acusar a una campaña Es poner lo que hay que poner Y hoy presentarse En un juzgado Y decir Yo no tengo nada que ver Con una menor de edad Porque eso es lo grave Después si salió Con Rabolini o no Tal vez tenemos que romper La estructura tan hipócrita Bueno pero Diego Lo de Rabolini Es un tema menor Lo del sábado Lo de Silvestre Lo tienen que aclarar No es un tema menor No es un chiste Primero Bueno creo que el 51% Votó a la familia Ingal Tal cual Y creo también que Si nos ponemos a revisar ¿Cuánta gente sabe Los hijos que tiene Macri? ¿Eh? ¿A cuántos hijos presentó Macri Durante su campaña? ¿Tiene una sola hijita? ¿Tiene la sola niñita rubiecita? ¿Qué le gusta? ¿Tiene tres más? ¿Tiene tres más? ¿Tiene tres más? ¿Y Juliana también tiene otra hija? Sí, sí, pero no la mostró nunca No hizo campaña nunca Con su hijo de Esquemplare Con su hijo de Esquemplare Quedó establecido que Macri Tenía una sola niñita rubia No Y tiene la... No, no es un chiste No, no es así Ahora, el tema El tema de este Sioli Espere, quiero terminar Solo una cosita Eh... Se supone que se va a defender En el lugar que se tiene que defender Está hablando de una niña, Juli Igual, está hablando de una menor Bueno, están haciendo unas acusaciones Que no se sabe Yo no sé si es cierto Todo el mundo prejuzga Y dice que esto sería cierto Lo de la niña de 13 años Pero yo no sé si es cierto Lo dijo su expareja No lo decimos nosotros, eh Ah, lo dijo su expareja Que puede estar, qué sé yo Puede tener alguna encono Con esta chica No tengo idea de lo que sucedió Acabo de enterarme Porque no seguí tampoco el caso Son cosas que también se van a resolver Y se deberían resolver en la justicia Y si se resuelve Y se sabe que este hombre Hizo estas cosas Todo el mundo va a condenar Pero le estamos condenando ya Por algo que dijo En un programa de televisión No, perdón Nadie lo está condenando Estamos contando Que son cosas distintas De que debería Sí, a uno le hacen Públicamente En un programa de televisión Semejante acusación En vez de preocuparse por Mirka Pero la cantidad de acusaciones Que hay en los programas de televisión Porque acá todo tiene una taja La doctora Kirchner Que está tan perseguida Nunca tomó algún programa De los que ella, por ejemplo Acude o sale por teléfono Para decir, mire La causa de los auses no existe Porque pasó esto En el caso de Ola Futura Hay que explicar Por la verdad No con las campañas Todos son campañas No son todas campañas Pero ¿y por qué Tiene que responder No, puedo decir algo Hay una respuesta Que es la que se da Ante la justicia Y ante un juez Cuando sos convocado Y cuando has tenido Una representatividad política Vamos a ser presidente De la nación O candidato a presidencia Hay una respuesta Que tenés que dar A la sociedad No sé si en un programa De televisión A través de Facebook Desintermediado En Snapchat No sé Pero el que ha ocupado Un nivel de responsabilidad Como el de Cristina O el de Scioli O este nivel Cristina todo el tiempo Explica en sus redes sociales Debe dar una respuesta A la sociedad Que te contuvo Y te puso en ese lugar Cristina lo hace Hay que serlo Sobre todo si querés Seguir en política Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches No, pensaba Por un lado esto Las acusaciones son muy serias Coincido Comparto totalmente Lo que dice Mónica No es una acusación De un romance Qué linda la chica Qué rubia Qué flaca Qué no sé qué Lo están acusando De cometer un delito gravísimo Con lo cual Sería importante Por el cargo que ocupó O que pretendió ocupar Que dé explicaciones De todas formas También el que acusa En algún momento Debe poder aportar elementos De lo que está diciendo Porque si no cualquiera Dice cualquier cosa Y eso tampoco corresponde Y para eso existe La posibilidad Que tiene uno De acusar al otro De que lo acusó falsamente O calumnias injurias O de lo que fuere Y después lo otro Me parece como No soy especialista Pero me parece Que humaniza A los candidatos Presentarse De la manera que se presentan Como electora lo digo Y pensaba en el rol De la mujer y del varón Qué distinto El varón tiene que aparecer Como aparece ahí Daniel Scioli O como apareció Mauricio Macri Con una señora bonita Al lado que lo acompaña Que lo besa Que lo admira Que lo idolatra Mientras que María Eugenia Vidal No tuvo ningún inconveniente Y fíjense Qué distinto que fue En asumir Y decir Me separé de mi marido Y qué Y eso a nadie Le llamó la atención Mientras que un señor Así de genial Y fantástico Y exitoso Que se separa Tal vez generaría Un escándalo Entonces Pensemos un poco En qué distinta sería La política Si hubiera más mujeres Ocupando esos lugares Silvia Sí, yo también Lo que pensaba Es que Daniel Scioli Es una escenografía Porque Digamos Hizo que Gobernaba la provincia De Buenos Aires No la gobernó Hizo que Rindió un examen Para una carrera Que no me acuerdo Cual era Y no Era mentira Hizo que Hizo que Tenía una Que estaba enamorado De Karina Rabolini Que tenía una hermosa pareja Y también era mentira Que era mentira Estaba enamorado Pero cómo podés asegurar eso Hizo Lo que veo Y a mí me impacta Me impacta Realmente me impacta Es este Que durante tantos años También me lo pregunto Como sociedad Yo estoy un poco Así impactada Como Mónica Gutiérrez Yo también He escuchado muchas cosas De Daniel Scioli De Karina Rabolini Y eran tan desagradables Que preferí No darme por enterada Evidentemente Lamentablemente Muchas de esas cosas Eran ciertas Y Lamentablemente Nosotros como sociedad Y me incluyo No podíamos Digamos No pudimos Ver de verdad Que había detrás De esa escenografía Y realmente Me hago cargo También de mi propia Responsabilidad Scioli además U otros políticos En ese sentido Son muy distintos A esto que contó Freddy Storani En relación Él dijo Él dijo Familia No François Mitterrand Tenía dos familias Todo Francia Sabía que tenía Dos familias Que tenía dos esposas Que tenía Con una hijo Con otra no Y que dormía Alternadamente En una casa En una casa Y en la otra Eso lo sabía Todo el mundo Y él nunca Lo ocultó Y se hizo Una especie De acuerdo Entre los periodistas Y la sociedad Política Pero participaron Todos del entierro De François Mitterrand No, no Hice un acuerdo No fue eso Quiero transmitir No, no Quiero transmitir Hubo un acuerdo Digamos De la sociedad francesa Para proteger La vida privada De François Mitterrand No es lo mismo Era otra época Igual Igual Acá Tiene que ver Con la campaña Es decir Lo que se intenta vender Yo no lo veo El político Ya cuando tiene el poder De la construcción Es la construcción De esa imagen Para ser votada Es la construcción De un impostor En definitiva No estoy hablando De nadie en particular La idea Es prácticamente todo En el mundo funciona así No hablo de nadie en particular La idea de la construcción De un super hombre O una super mujer Que no tiene Las cualidades O los atributos Que presenta En el caso particular De Scioli Si llama la atención A mi más que lo de Karina Y la vida privada Que es un tema Que seguramente A mucha gente Le caerá mal Porque se se enterará Excepcionado También lo del título Te acordás que una vez Lo discutimos Me dijiste Bueno pero es lo del título Es un tema menor Pero no No es menor Porque una persona También tiene que ser Supuestamente en este país Obviamente licenciado Y estar bien formado Para ser presidente Como era de la Rúa Que tenía medalla de honor En la Universidad Nacional De Buenos Aires Y de Córdoba Y después Terminó siendo un desastre Pero Scioli Se construyó a lo largo Se construyó a lo largo De su vida Daniel Scioli En base a la popularidad Lo que tiene Scioli Es sobre todo Una gran popularidad Y el año que viene Hay elecciones otra vez Y Scioli va a ser candidato Otra vez Y bueno Va a ver Tener que ver Cómo enfrenta a esto Y quién lo acompaña En la carga A diputado O a senador Pero bueno Quería resaltar eso Es importante Lo que vos decís El tema de la campaña Y que el año que viene Vamos a saber Ahora hablando Hablando del año que viene Creo que Este momento Que estamos viviendo Tiene mucho que ver Con lo que va a suceder El año que viene Porque ya hay muchos Que han quemado las naves Cuando yo me fui A laburar afuera Massa estaba muy bien ¿Se acuerdan? Cuando viajaron juntos Con Macri y todo Y yo pensé Que está todo mal Todo mal ¿Qué pasó? Bueno Massa habló Al respecto Y dijo lo siguiente Esto fue en el día de la fecha Una de las noticias del día Mirá Les consta Que siempre Hemos contemplado Responsablemente Los intereses Del Estado Nacional Y de las provincias Ese fue Es Y será Siempre El espíritu Del bloque Frente a Renovador 1 Trabajar para la gente Legislar Para obtener mejoras Para quienes más necesitan Y dar la discusión Para corregir errores Que puedan provocar Situaciones dolorosas Para nuestra sociedad Desde el comienzo De su mandato Y a lo largo De estos nueve meses De sesiones legislativas Trabajamos Con todos Los bloques De este Congreso Acompañando La sanción De leyes Fundamentales Para el funcionamiento De su gobierno Y presentando Otros puntos De vista O leyes propias Cuando creíamos Necesario Defender A quienes Peor La están pasando Siempre En un ámbito De diálogo Y consenso Legislativo Esta dinámica Se quebró El martes Pasado Cuando usted Le ordenó A sus diputados No discutir La posibilidad De un proyecto Consensuado Sobre la disminución Del impuesto A las ganancias A los trabajadores Por eso le vuelvo A hacer un llamado A la reflexión Su responsabilidad Es gobernar Para todos También para los Que no lo votaron Hay que respetar Las instituciones Si queremos Un verdadero cambio Las leyes Se discuten Y se aprueban En el Congreso Estamos dispuestos A seguir trabajando Si el gobierno Deja su postura Intransigente Y se dispone A pensar En los trabajadores Hay que terminar Con esta injusticia Que grava El ingreso De los que más Esfuerzo Hacen Y menos tienen Todos sabemos Cómo recibió El país Cuando asumió Por su propia decisión Tal vez No todo lo claro Que necesitábamos Pero pasó un año Necesitamos Que arranque La economía Y que baje De verdad La inflación No usted o yo Los argentinos La verdad Quiero decir algo Con respecto a este tema Yo creo que Todos los políticos Se tienen que dar cuenta De la situación Que estamos viviendo Hay gente Que acá Le está pasando muy mal A todos les hablo Me parece que Hay muchos Que se tienen que Dejar de joder Y empezar a trabajar Pensando en el país Se siguen discutiendo Cosas de fondo Que uno dice Estos problemas Ya tienen que estar resueltos Y sabés lo que vuelo En todo esto En todo este escándalo Con ganancias Que lo que están Es buscando su proyección Hacia las elecciones De lo que viene Acá las ganancias No importan nada Digamos Acá lo que se está buscando Es un nombre Una popularidad Un acuerdo Rumbo a las elecciones De medio término Del próximo año Nada más que eso Y se olvidan Que detrás de toda Esta discusión Banal por momentos Hay un país Que necesita decisiones De todo No es momento de ego No es momento de vanidad No es momento de ver Quien se lleva Quien se lleva a los laureles O quien la tiene más larga Es momento de que gobiernen Porque la Argentina Está en un estado Muy, muy crítico Sí, por favor Totalmente de acuerdo con vos Entraron en fase de campaña Sí Oficialismo y oposición Sí, todos Los dos Los dos Y Massa también está jugando Políticamente Satisfecho porque rompió Es como para todos Para todo Gobierno y oposición Massa está satisfecho Porque rompe la polarización De la que hablamos todo el año Que era Macri-Cristina Cristina-Macri Está buscando ser el jefe De la oposición Por momentos lo logra Por momentos no Y te quiero contar Algunas novedades De último momento Con respecto a esto Hoy hubo una reunión Del bloque del PJ Para ver qué va a pasar En el Senado Porque yo coincido con vos Ojalá importara ganancias Me parece que acá Hay una disputa de poder Convocó Pichetto Y hoy Las cuentas que dice La gente del peronismo Es que se estaría aprobando Un proyecto como viene hoy Mañana puede cambiar Como vino de la Cámara de Diputados A favor del proyecto opositor 52 senadores Así como sale Sin tocarle una coma Y en contra 18 senadores Y hubo una reunión En Casa Rosada Estuvo Macri Estuvo Marcos Peña Quintana Lopetegui Bueno La mesa chica de gobierno Y cuentan que un Macri enojado Hay que ver si es verdad O lo están operando La misma gente de Casa de Gobierno Dijo Hay una opción para no vetar Hay una opción para no vetar Que es que se hagan cargo Los gobernadores Yo les reasigno la plata Que tiene que salir de ganancias Plata que es de la obra pública 15 mil millones de pesos Y otro Y que se hagan cargo Los gobernadores Sí La verdad Bueno Me quedé colgada Pensando en eso El debate este Al final del año A ver Primero Que hay que corregir ganancias Hay que corregirlas Que es justo Que el trabajador No pague las ganancias Que viene pagando Y que se resuelva Este tema distorsivo Es cierto El tema es que se hace En un escenario Como este Sin debate Y el tema Es que se incorporan Una cantidad de impuestos Que nosotros Prima fase Podríamos decir Que están bien Pero que van a producir Distorsiones Muy fuertes En la economía Sobre todo Porque en algunos casos Se superponen Tributos Hay una doble imposición Y entonces Hay que pensar En el país En su conjunto Detrás del debate De ganancias Hay otro dato Que no hemos En el que no hemos entrado Y que es donde radica Realmente el problema Hoy escuchaba Un dato No sé si vos lo podés Corroborar o no Que el ingreso Promedio en la Argentina Es de 9 mil Y tantos Es 8 mil Que el problema De ganancias Lo ha dicho el mismo Macri Es del 3% De los argentinos Yo creo que hizo Un recorte sesgado Es de no menos Del 10% De los trabajadores Del 8 al 10% Del 8 al 10% Que solo el 8 o 10% De los argentinos Gane Una suma Que se aproxima Que supere Los 20 mil pesos Es dramático Es un poquito Mala ganas Para la pobreza Es dramático Si el índice de pobreza Está entre 12 mil 13 mil 14 mil Ese es el mayor problema Esta es la cuestión De fondo Raúl lo escucho Por favor Primero le pido 30 segundos Para solidarizarme Con Federico Storani Uno está preparado Siempre Para ver morir A los padres Y nunca A los hijos Y como Él y yo Hemos perdido Un hijo Este No puedo No puedo Solajear No puedo Solajear No Darle Aún en los metros Que estamos de distancia Un abrazo Vaya a darle un abrazo Raúl Vaya a darle un abrazo Si quiere Como quiera Pero La solidaridad Con Federico Este Por esto Por sobre cualquier Discusión política Este Esa primer cuestión Puntualmente Cuando llega diciembre Se hace más duro El hijo perdido Se siente mucho más Por favor La otra cuestión La otra cuestión Este No es el 8% De los trabajadores Es el 25% De los trabajadores En blanco 8 millones Este Están pagando Este Impuestos a las ganancias Sobre la base De más de 15 mil pesos Unos 4 Millones Están ganando Menos de 8 mil pesos Y acá quedan Exceptuado Un millón De trabajadores Colectiveros Camioneros Empleados bancarios Ustedes Y demás Que quedan Exceptuados De darles Por año Un sueldo completo Al gobierno En impuesto a las ganancias Y van a pagar Van a pagar Las mineras Que hoy no pagan Retenciones El juego Que hoy no paga Este Retenciones tampoco Las operaciones Bursátiles Que no pagan Tampoco Este Impuesto a las ganancias Eso si van a pagar En lugar De un millón De trabajadores Entonces puede haber Cualquier discusión Si se están posicionando O no Pero es un acto justo Que ese millón De trabajadores No pague El impuesto a las ganancias Hay una situación De debilidad Política O de falta De iniciativa Política En el gobierno En estas últimas semanas Claramente Masa está haciendo Política Y Macri Está intentando Retomar Todos Están la misma Ahora Hoy la reunión Que hubo en casa De gobierno Hay que decir Que así como acá Cuando vino La vicepresidente Gabriela Michetti Desató un vendaval Porque dijo El presidente Va a vetar Y eso le quitó Negociación política Porque si voy a vetar Para qué voy a negociar Con los gobernadores Y total Si la ley entra El presidente la vete Y el costo político Lo paga solo Macri Y yo gobernador no Hoy Macri está mandando Un mensaje No quiere decir Que esto sea así Macri está mandando Un mensaje Está diciendo Yo no voy a vetar Lo que voy a hacer Es que ya que el costo político Me lo quieran hacer pagar Solo a mí Que lo paguen los gobernadores ¿Por qué? Porque él está dialogando Con los gobernadores Pero ¿qué pasa? Él tiene buena relación Con Pepo en Chaco Pero ¿a quién le responden Los senadores? A Capitanich todavía Él tiene buena relación Por ejemplo Con Bordet en Entre Ríos Pero ¿a quién responden todavía? A Urribarri Él tiene buena relación Con Schiaretti Pero todavía maneja Mucho poder de la sota Entonces esto está sucediendo En la relación política El gobierno hizo Muy tarde Lo que tendría que haber hecho Desde un primer momento Que es poner los números Y hacérselo llegar A los gobernadores Para que lo discutan Con sus representantes Tanto en Senado Como en Diputados ¿Qué significaba Aprobar la propuesta Del oficialismo? Recién hoy A última hora Empezaron a hacer circular Algunos números El costo total Que calcula la FIP En base a Un trabajo técnico Acá no es un tema político Es unos 90 mil millones De pesos El costo del proyecto Es 140 mil millones De los cuales 90 mil Porque ya había una partida Para ganancia Es lo que costaría adicionar Con los impuestos No se llega Pero Ni por broma Entonces ¿Qué hicieron? Agarraron un cuaderno Dividieron Por participación Cuanto menos Iba a recibir Cada provincia Es una lista Que tengo acá Que me la acaban De enviar En donde dice Por ejemplo Buenos Aires Con el proyecto De Sergio Massa Va a tener 5 mil 500 millones De pesos menos Ya María Eugenia Había dicho Que 3 mil 400 pesos Significaba Millones Siempre hablamos Todos los medicamentos Y equipamiento De un hospital Entonces le dijo Le enviaron A todos los ministros De economía Hoy Mira Todo bonito Pero si aprobás Este proyecto Esta es la plata Menos que te voy a Pero no la respuesta De los gobernadores A ver Porque tiene que ver Con este tema Preparamos un informe Que narra Cuenta brevemente El año Del gobierno De Mauricio Macri Y esa tarde Se cumplió Un año De gestión Un año De gobierno De Cambiemos ¿Qué pasó Durante todo este año? Lo vemos Y lo debatimos Como siempre Libremente Aquí en América Eintratables Mira Un año Y hacer Observar Con fidelidad La constitución De la nación argentina Si yo no le hiciera Que Dios Y la patria Me lo demanden El primer año De Cambiemos La gestión De Mauricio Macri Como presidente Cumplió 367 días Desde aquel baile En el balcón El gobierno Debió atravesar Importantes cuestiones Políticas Y económicas Según Mauricio Su desempeño Merecería una nota De 8 puntos Teniendo en cuenta La herencia recibida ¿Qué piensan Sus compañeros Y contrincantes? ¿A qué punta Que le pone El presidente Se puso un 8? Que bueno Que no voy a quedar mal Con él Un 7 Hay que seguir trabajando Y apoyándolo Es un año Que es gobierno Que tiene muy poco Para mostrar Y creo que tiene que ver Con el nivel De agresividad Que tiene Permanentemente Desde que comenzó El gobierno En esa manera De tratar Respectivamente Todo lo hecho O de ocultarlo Por cuestión De ordenamiento Si el presidente Dijo 8 Ponemos todos 8 Y si hubiese dicho 5 ¿Qué diría usted? 8 Ciertamente Ciertamente El balance De este año De gestión Del macrismo En el poder Es claramente Deficital Los argentinos Hoy están Preocupados Están Con miedo Están Con incertidumbre Sobre el futuro Y eso es El producto De la aplicación De este modelo Económico Neoliberal Tuit de Casa Rosada Un año juntos Cambiamos muchas cosas En un año Pero lo que más Nos enorgullece Es todo lo que vamos A seguir haciendo juntos Creo que tiene un cero Directamente Este es el aplazo Que le pone El partido obrero Y el frente de izquierda Al presidente Macri Argentina necesitaba un cambio Que ese cambio Era un cambio De orientación profunda Hoy nosotros vemos Lo que pasa en Venezuela O vemos Lo que pasó en Brasil Entonces vemos Hacia dónde iba La Argentina Entonces Todo lo que no le ocurrió A la Argentina Lo que no pasó Creo que es algo Que la gente valora mucho Tuit de Lilita Carrió Feliz día Mauricio Un año del cambio ¿Cuánto le pones en economía? Un uno Facebook de Marcos Peña Hace un año Empezamos a cambiar Los desafíos políticos De gobernar en minoría Construir consensos Fortalecer el federalismo Y las instituciones Después de 12 años De kirchnerismo Este país tiene salida Este país va a estar mejor Gracias a los argentinos Y gracias a una política Que cambia Le pondrían seis ¿Por qué? Porque hubo Hubo más trabajo político Más diálogo Y más trabajo político Que el gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Están viviendo Todavía momentos Complicados Pero lo hicimos Con la idea De hacerlos Todos los argentinos Juntos de la mano En particular Los que menos tienen Yo creo Que el año que viene Tengamos el mayor Presupuesto de acción social De la historia de Argentina Muestra un poco Muestra un poco la vocación Del presidente Tuit de Mauricio Macri Juntamos porque entendimos Que a nuestro futuro Lo construimos entre todos Este año nos juntamos Desde el principio Nos juntamos para cambiar Para poder soñar Nos juntamos para dejar De agredirnos Para respetarnos Para escucharnos Nos juntamos Porque creemos Que no se trata De apoyar un gobierno Sino de apoyar un país Me llama la atención De lo que pasaba Antes De lo que pasa ahora Es que hay gente Que se pone contenta De que la cosa Esté complicada Que la cosa vaya mal Por favor Que es grave Lo mismo sucedía Igual también Político antes También Sí, lo mismo Este es un país Increíble Este es un país De boca arriba Yo trataba de recordar En qué momentos Los políticos Decidieron jugar Todos juntos Yo la única vez Que no vi Miseria ni especulación Fue cuando vino El grito De que se vayan todos Y ahí el radicalismo Probablemente Podrá ratificarlo Alfonsín le dio Le puso A Dualde Le dijo En Semana Santa Y en Semana Santa En Semana Santa Son dos momentos Absolutamente críticos Fueron dos momentos Absolutamente críticos Si no después Siempre prima Cuando gana la selección Por eso todo el mundo Dice que en la Argentina Falta un pacto social O sea Europa lo tuvo España lo tuvo Ahora Le voy a preguntar A todos los que están Acá presentes Puntaje para El año de gestión De Mauricio Macri Jonathan Número 4 y 5 ¿Con cuánto se aprueba? Con 4 No, con 6 se aprueba No Con 4 Usted que es alumna Bueno Con 4 Depende el parámetro Estamos hablando Las calificaciones secundarias Y todo eso Con 6 Yo reprobado Si me preguntaba a mi Aprobó O no importa el número Para mi reprobado No, pero si pregunté el número Bueno Si se aprueba con 4 3 Si se aprueba con 6 5 Por favor Usted De 1 a 10 4 4 4 3 Hay que estudiar Brancateli ¿Sí? ¿Está allá? No, 5 5 Castel, puntaje Nosotros debemos ser El único invitado Que hacemos asamblea Para venir a su programa Y participaron Unos 2.000 compañeros De 5 provincias Y se votaba Por mal Por regular O por bien ¿Qué dio? De 0 a 3 De 4 a 6 Y de 7 a 10 Y dio El 84% mal 15% regular 1% abstención Y no hubo Sobre 2.000 personas Uno solo Que votara bien Entre franjas De obreros Jubilados Gente pobre De los barrios Y demás No hubo Uno solo Que votara Por bien Puntaje de 1 a 10 En este primer año De Mauricio Macri 6 6 6 6 Y yo voy a decir 7 7 Sí, yo creo que Ha sido una gestión En lo político Muy buena Sorprendentemente buena Creo que En economía Por supuesto No No llega El gobierno A diciembre Como tenía previo Sin embargo Yo he visto Que en algunas provincias Del interior Yo ahora estuve en Córdoba Veo que realmente Están claramente Los síntomas De la reactivación Y veo que en Tucumán Pasa Que en Salta Pasa Veo que en muchos lugares En materia de lucha Contra la corrupción Yo diría Claramente reprobado Mucho ruido Y pocas nueces Nos dieron la ley De acceso a la información Que fue muy importante Y la celebramos Y se quedaron con eso Y después no pasó más nada De hecho lo que pasó Fue para empeorar Fue para generar Mayor discrecionalidad En materia de compras públicas Menores controles Seguimos esperando La independencia De la oficina anticorrupción Tan prometida Y tan utilizada En la campaña De nuevo Lo de Lo de Lo de Las fachadas La esposa Y la lucha Contra la corrupción Son fantásticas En la campaña Y después las esposas Se van Y la lucha Contra la corrupción Queda ¿A ver de 1 a 10? ¿Debora? No, probablemente Un 5 o un 6 Lo que pasa es que me parece Que habría que dividirlo Por objetivos Como se hace hoy En las evoluciones En la ciudad de Buenos Aires En economía Le puedes poner un 3 Claramente sí Pero quizás En algunas instituciones Vinculadas con la transparencia Le puedes poner un 6 o un 7 Entonces hay que hacer un promedio Desde afuera Yo le pongo un 5 Y voy a valorar Algo que tiene que ver Con nuestra profesión Trabajamos tranquilos No nos mandan la FIP No veo que hay compañeros Que piensan distinto Y que dicen Cualquier cantidad de cosas Sobre Macri y su gobierno Que llaman a los medios De comunicación Pidiendo que nos rajen O gente que molesta Y que condiciona Esto era bastante habitual Así que yo celebro Salvo el caso del señor Barone, ¿no? Que ahora tiene un problema Y que va a hacer un juicio Me parece que hay un recicle Que todos han trabajado Y el hecho de poder estar Sin la FIP encima Sin, por favor, rajá este O despautar gente Que tiene programas Que produce Que necesita las pautas Me parece que para nuestra profesión Señora Sí, yo lo califico 5 Y hablando de economía En particular Creo que Se van a empezar a ver Muy lentamente Cometieron errores Y por eso se retrasó todo Lo que llamaban La lluvia de inversiones Lo que ellos llamaban Con la reactivación El segundo semestre Y por eso probablemente Los efectos más positivos De la economía Se van a ver recién El año que viene ¿De 1 a 10? Rodi Yo también le pongo un 5 Porque creo que En gran parte Creo que la gran cantidad De problemas que hay en Argentina No los generó el macrismo Pero tampoco los controló Como prometió Que los iba a controlar Entonces creo que Su falla Radica básicamente en eso Julia Yo miro la televisión pública El noticiero Y la verdad que coincido Vilouta con usted Muchas gracias No podemos decir Que sea un mal noticiero Menos trabajo Menos inversiones Va a vetar una ley Que fue su caballito de batalla Apertura a las importaciones La industria Viene cayendo drásticamente El tema de la frontera Insisto con las provincias fronterizas Que estamos en una situación Muy pero muy complicada Un ventilador de pie De esos que ustedes muestran Ahí sale 350 pesos En encarnación Contra los negocios De posadas Que están muriéndose La verdad que es Una situación muy complicada Un 3 por ser muy generosa Freddy Yo coincido con María Eugenia Vidal Que dice que es mala para calificar Aunque como docente Le pondría un 7 Si hago el promedio Entonces engaño Un poquito Si me disculpan Y con respecto a un tema Que no puedo dejar pasar por alto El tema de impuestos La verdad que no hay mayor fraude En el proyecto De la oposición Que se presenta como alternativa Del oficialismo Que el tema del juego Era infinitamente más gravoso En el tema del juego Sí señor Y entonces ahí está El negocio con Cristóbal Y compañía Y después vamos a ver Porque ahí hay corruptela Por detrás Y en ese sentido Entonces hay que poner Todo en el balance Y yo le pongo un 7 7 Mónica No, yo lo voy a pasar Raspando Entre un 5.50 y un 6 Creo que el gobierno Pecó de optimista Y transmitió un optimismo Una teoría del entusiasmo Como creo que le dice Rosinger o algo así Que no hizo bien Porque cuando uno enfrenta Una realidad Que va a ser muy dura De atravesar Tiene que prepararse Y preparar A los que lo acompañan Para la realidad No para que lluevan Dólares Y inversiones Que no llegaron O que no baje la inflexión En tiempo y forma Y eso produce Una sensación De fracaso De decepción Que yo creo Que estamos atravesando Una situación Que es muy difícil Salir de un estado De cosas Para ir a otro Y que hay que ser Muy francos En ese sentido Creo que se equivocaron Vendiendo Que esto iba a ser Más fácil Sí Es muy completa La encuesta De poliarquía Que publicó ayer La Nación Sobre qué puntaje Le pondría a la gente Más allá de todos nosotros La nota promedio Es un 5 La nota que le pone Obviamente es una encuesta Está limitada Pero yo te cuento Lo que dice poliarquía Es un poco lo que pasó acá también Es bastante Sí Es un promedio Lo que pasó acá Entre 7 que fue el mayor Y 3 que es el menor Exacto La evaluación del país No es buena Negativa en un 37 O positiva en un 18% Y regular en un 45% Estamos muy cerca del 5% Y le preguntan a la gente Qué es lo mejor del gobierno Macri Y qué es lo peor Lo peor fue el tarifazo No activar la economía No controlar la inflación Quitar las retenciones a la minería Que es un tema Que lo tratamos mucho en este programa Y no reducir el impuesto a las ganancias Que ahora se podría vetar Y lo mejor La reparación a los jubilados Para mí muy parcial La eliminación del cepo al dólar El arreglo con los fondos buitre Mantener los planes sociales Y la lucha contra la corrupción Ya que hablamos Ya que hablamos de números Me parece que el número Que la nota de un gobierno El resultado Tiene que ver con ese índice de pobreza Sí Por eso Ahí se reduce Digamos Eso Esa es la verdad Digamos Después puede haber relatos Puede haber de uno De otro De todos los gobiernos hablo Hablo de todos los gobiernos Hablo del gobierno que sea Pero ese Ese número Significa Toda la gente Que le está pasando Tan en tan Pero ¿Algún de ustedes Veía Que realmente Iba a ser tan fácil Llegar a bajar los índices De inflación Llegar a la pobreza cero Bajar ganancias A ver El año pasado Cuando se hablaba de ganancias ¿Qué nos decía Cristina? Si bajamos ganancias Desfinanciamos Al resto de los trabajadores Desfinanciamos al Estado Y con ello Es un impuesto Solidario Y todos pataleábamos Decíamos No El salario no es ganancia Todo lo demás Es un impuesto solidario El Estado está en dificultades La plata no está Entonces Ustedes creían Que este año Iba a ser más fácil Ustedes creían Realmente Realmente creían Que iban a llover dólares Ustedes que son gente informada Creían que iban a llover dólares Inversiones Que iba a bajar la inflación Pero en el caso puntual de ganancias Si encaramos una campaña Una campaña electoral Y lo ponemos en el medio Porque mucha gente No solamente hay gente Que gana 40, 50 Acá hay jubilados Que tributan Entonces me parece Que no es un tema Menor No es un tema menor Porque mucha gente tributa Entonces si hemos visto Que el gobierno anterior Era indiferente Era un gobierno Que decía Que el impuesto de ganancias Era para ricos No, era mentira No, no Decía que el chino Lo desequilaba Bueno, perdón Esa parte pasó La gente votó una modificación Y este gobierno La tiene que cambiar A ver A mí me gustaría Que pasara bien el gobierno Como me encantó Como Néstor Kirchner Contuvo una situación Explosiva Y que todos creímos Que su heredera política Con quien se pone de acuerdo Iba a aprovechar Esa situación De estabilidad Y para mí El deterioro institucional Del gobierno de Cristina Fue atroz Y creo que Macri hereda Eso Ha sido un volcán El plan bomba Si existió Ahora Creo que estos muchachos Y me parece que Borenstein ayer Publica una excelente Columna de opinión Es humor En el diario Clarín No, no es humor Es muy profundidad Dice que el perro Es el único Que tiene Es profundidad Donde realmente Los trata Entre ingenuos Y también Les achaca errores Me parece Que hay que hacernos cargo De lo que heredamos Y exigirle duramente A este gobierno Porque hay libertades Para criticar Y lo que dice Pablo Es cierto Que hay un momento De apertura Donde no está la FIP Donde Diego Puede decir Todo lo que dice Y seguir trabajando En la televisión pública Donde nadie tenía Un esfuerzo Bueno Donde tenías Tu lugar No, justamente No trabajo más En la televisión pública Porque el público Permitido no está más Así que desalrede Lo que está Bueno, pero ¿Pero te echaron? ¿Pero te echaron? No, no, perdón ¿Pero te puedo decir? No puedo seguir diciendo Lo que quiero Como todos han dicho Lo que quisieron No, no, no No, no No, no No, no Calidad democrática Me quedó 100% No, no No olvidemos las cosas En el gobierno Para definir Los medios Están sin laburo Perdón Marquemos las cosas Como son El programa de fútbol Permitido No está más en el aire Porque pertenecía A la productora El señor Tivo Birx Que le sacó Una fortuna Al Estado Entonces no se concibe Que el Estado pague Cosa que no corresponde Bueno, pero el señor Birx Se llama Fortunas Entonces no se pudo hacer más Porque el señor Birx Tendrá que aclarar Cómo hizo tanto dinero Por programas En la televisión pública Estuvo derecho Con el dinero que correspondía Pero no lo hizo Y las fuentes laborales No la mina La de los camarógrafos Técnicos Productores ¿Sabes cuántos productores Y cuántos laburantes Y cuántos periodistas Pero es problema de Birx Es problema de Birx No es problema de Birx No, no se pudo haber hecho bien Punto número dos Y punto número dos No olvidemos Porque hubo muchos colegas Que han sido perseguidos Por la FIP Lo sacaron de sus trabajos naturales El señor Haddad Tuvo que vender su multimedia El señor Longobardi Fue echado a Radio 10 Cuando era líder El doctor Nelson Castro Fue echado a Radio del Plata Se produjeron un montón De arbitrariedades Que metían De punta a punta Pero por una vergüenza Entregaron la pauta Entregaron No, pero Pero divino Radio del Plata Pero también porque están mal Porque el señor Spolky Se llevó la guita Diego Primero baja un cambio Primero baja un cambio Porque estamos tergiversando Una cosa son los errores Primero baja un cambio Es que esperá Diego Me indigna No mientas No voy a bajar un cambio No, no voy a bajar un cambio Porque vos tergiversas No, Diego tergiversa La situación Y es perverso lo que hace Porque una cosa son Con los errores garrafales No, no me ubico Para mí vos mentís E inventás cosas Vos me decís lo mismo a mí Vos sos impune con tu verdad Decimos que vos tirás Y que la conclusión La saque la gente No, vos sos impune Y dejame salir a mí No, no soy impune ¿Sabés qué? No tenés argumentos intelectuales Para después Sos muy maleducada A menos maleducada Y yo soy un hombre Y le tengo que respetar a uno Yo soy muy maleducada Y no me respetás a mí Si te respeto Habrá derecho de también igualdad Pero está muy mal Que por ser mujer Trate mal al hombre Está mal No, está mal No, está mal Es decir que este gobierno Tiene errores garrafales De ingenuidad De continuismo En situaciones de corrupción No, no es así Ahora que se está mintiendo Porque 32 millones y medio Salían de la ANSED Como publicidad extraordinaria Lo dijo el propio Gocio Además de 7 millones y medio Tuvieron que sacar 32 millones y medio Aparte Como publicidad especial Para bancar 6, 7, 8 Duro de domar Y TBR Este hay De la plata de los jubilados Robaban De la plata de los jubilados Para bancar Eso que era Un ilícito absoluto Y demás Entonces no se ofenda Cuando su compañera Le está diciendo eso Porque no le está faltando respeto Fue un robo A los jubilados Lo que se hizo Se bancó Con plata robada A gente que trabajó 30 o 40 años Desde ahí se sacó Para que esos delincuentes Se llevaran esa plata Y todavía Tienen la cara durez Como varones Querer pedir una indemnización Al revés Nos tendrían que devolver Toda la plata Que se llevó Los 90 mil pesos Que se llevaba Cada 30 días Nos tendrían que devolver A la ANSES Y a todos los jubilados La plata que nos robó Todo ese año Desde 6, 7, 8 Para que ya que lo nombró Vamos con otro De los temas del día También que tiene que ver Con varones ¿Se acuerdan varones? Orlando Orlando varones Claro que sí Conmigo no varones Conmigo no varones Conmigo no Varones Y el juicio Mirá Con el estado No varones El ex panelista De 6, 7, 8 Se siente estigmatizado Desde que finalizó El programa No consigue trabajo Y cree que eso Se debe al cambio De gobierno Y al rol que él Ocupaba en la nave Insignia del kirchnerismo Es por eso que decidió Con Mariano Recalde Como abogado Hacerle un juicio A radio y televisión Argentina Mariano Recalde Lo patrocina Pidiendo un resarcimiento A este gobierno Porque dice que Lo han estigmatizado Denostando su trabajo Que no le permiten Conseguir trabajo Como privado ¿Cómo se siente ahora Después del 6, 7, 8? Me siento muy bien No soy nostálgico En general Yo siempre pienso En el futuro Es imposible refutar La presunción De la corrupción La presunción No, no Es imposible refutar La estadística Del hambre Que es cierta El hambre En la argentina Y la desnutrición Figuró en el estatus En el estadio De las índices Toda la vida Por lo cual Adjudicarle a Kirchner Que logró hacer Unos cambios Interesantísimos En la sociedad Diario registrado.com Por Orlando Barone La bella mierda Hasta el más vacuo Poetizos en belleces Con flores y nenúfares Con alondras y hadas Pero cómo escribir Un poema bello Con soretes y mierda Y cómo hacer que algo Cambie para que nada Siga igual Y desdecir al gato Pardo bellamente Hay que cambiar Desde el 7 de diciembre Y hacer que la mierda Ya no apeste Ni hieda Ni impregne pituitarias Ni cerebros Ni lenguas entrenadas Dócilmente A ser indóciles Al revés Vos no podés entrar A una catedral O a una construcción Para mirar una ranura O para mirar Que el monaguillo Se llevó las alcancías Vos tenés que mirar El todo Se puede trabajar Conmigo no Barone Conmigo no Vos trabajaste en Extra Trabajaste en La Nación Vos te aguantaste Hasta donde pudiste Conmigo no Llama Llama a alguien de Clarín Conmigo no Barone El pasado ya está Se hizo lo que se hizo Ahora hay que mirar Hacia adelante En la demanda Aparentemente Utiliza como base Argumental jurídica Aquella frase de El Daniel Volviendo a Scioli Daniel en qué te has convertido Daniel en qué te has transformado En qué te han transformado Parecés un panelista De 678 Alejandro por favor A mí lo que me parece Acá interesante Es lo siguiente Barone Le hace juicio A Radio y Televisión Argentina Y a la productora Porque algo que no dice Diego Es que estos programas Eran de la productora De Virts Que la compró Cristóbal López Y Cristóbal López Desactivó Todos los programas Que tenía Virts Empezando por 678 Fútbol permitido Duro de domar Televisión registrada El 678 Cumplió su contrato Claro Pero lo desactivó Cristóbal López Es decir Radio y Televisión Argentina La televisión pública Contrataba A la productora De Virts Que luego compró Cristóbal López Y en eso No se pusieron de acuerdo Pero jamás La productora Reclamó La continuidad Del programa Nunca Entonces En esa situación Barone Lo que tiene que hacer Es reclamarle A la productora Que fue la que No continuó Con el programa Saliendo de este caso De Virts Y de la discusión Que hay Virts versus gobierno Virts versus pilota O los que lo acusan El tema es el gastel Barone Es Barone No está bien Digo De los laburantes De los medios Como ellos Que se han quedado Sin laburo Atrás de varones Pero digo Atrás de varones Atrás de cada uno Los que hemos laburado En algún producto Determinado Insisto Hay decenas de familias Que se han quedado Sin laburo Decenas Perdón Dejame tener una idea Digo Si estuvo Pará Si podemos coincidir No Si podemos Pero ustedes No saben Dividir Pero el quillenero No vació La productora ¿No puedo terminar Alguna idea? Dí por favor Que termine Cuando uno Tiene que saber Dividir muy bien Entre el empresario Y el laburante Coincidimos Y podemos hasta Poner en común De los malos manejos De un gobierno Entregándole plata A empresarios Inescrupulosos Llámese Como uno se pueda llamar Hay dos, tres, cinco Muy conocidos En los cuales Se han entregado Sumas de dinero Infinitas Que está muy mal ¿Coincidimos en eso? ¿Quién es la responsabilidad Entonces? No, lo que yo estoy diciendo Es que a partir de ese punto Como ha hecho este gobierno Con muchas otras cosas Si vos querés hacer bien Las cosas Bien Es no darle Ese caudal de dinero A esos empresarios Inescrupulosos Controlar el dinero Que se le dé lo que corresponde Pero que nadie pierda El laburo Los laburantes De Radio América De Radio del Plata De Tiempo Argentino No tienen por tiempo El gobierno de Cristina Le da El gobierno de Cristina Le da 200 millones de pesos A un empresario Es propuloso Para que cree Un medio de comunicación Ficticio en muchos casos Porque solo podía dar noticias Afines al gobierno Ahora bien Hay un montón de trabajadores Que fueron engañados Porque creyeron Que era una fuente De trabajo genuina Cuando en realidad No lo era La estafa Proviene de allí El delito primigenio Es el del gobierno De Néstor y Cristina Que otorgaban Fondos millonarios De nuestros propios bolsillos Para crear medios De comunicación Inexistentes Porque eran medios De propaganda política Perdón Crearon un multimedio Como querramos llamarlo Oficialista Con plata desagregada De las pautas oficiales Medios que no existieron Que no tenían audiencia Se vendieron otros medios A empresarios amigos Vendieron los medios Destrozaron las audiencias ¿Qué hicieron con Radio 10? Con C5 ¿Qué hicieron con todo eso? Vayan a reclamarle a Spolky A los que llevaron adelante Es un canal muy serio Que lidera Gran Fuerza Rating ¿Qué? Por favor A ver Hay dos cosas Por un lado Medios que ni siquiera Pagaban las cargas sociales Igual no todo es lo mismo Obvio No, no, está bien Pero de los medios Que estamos hablando Ni siquiera pagaban Las cargas sociales Y por otro lado Volviendo al tema varones Que salga a buscar trabajo Y no es que esté estigmatizado A ver A muchos Nadie Yo fui víctima Si se quiere De la distribución de pauta Que hubo en la década pasada ¿De qué manera, por favor? Porque nosotros trabajábamos En un medio de Spolky Que Spolky había comprado Era de otra empresa ¿Por el qué medio? Tenemos un programa con Tenemau En Rocampo Y en un momento dado Cuando Nos quedaba un año de contrato Y nadie se victimizó Nos dijeron No nos pasan más pautas Si siguen ustedes ¿Por qué? Y porque ustedes son objetivos Ni siquiera nos dijeron Porque son críticos Porque ustedes son objetivos Pero no nos pasan más pautas Así te dijeron ¿Qué hicimos? ¿Sí hicimos? ¿Nos damos la cuanta vez ya te doy? No te preocupes Vamos a buscar un laburo Te digo Y vas a buscar un laburo Porque el buen periodista Consigue trabajo O se arremana Y dice bueno ¿Víctor Hugo la rompe? ¿Qué pasa? Tienes las 7.50 Donde hay un montón de gente trabajando Tienes Radio del Plata Donde hay un montón de gente Pero ahora él tiene un montón de audiencia Pero ahora él tiene un montón de audiencia Evidentemente funciona como producto Se cayó y está funcionando maravillosamente como programa Lo que quiero decir Orlando Barone Es un estafador No quiere trabajar Está prácticamente sordo Tiene muchas dificultades para escuchar Cuando él arranca en 6.78 Prácticamente estaba sin trabajo Lo habían dejado sin trabajo Incluso en Radio Continental Su situación laboral ¿Qué tiene que ver señor Lo que dice con eso que estaba haciendo? Tiene que ver con el hecho de que Él no está buscando trabajo Él lo que está haciendo Es aprovechar una situación Para hacer Para victimizarse Y tratar de ver si puede lograr Una buena cantidad de dinero Pero que el Estado le pague Por no trabajar Perdón Porque él no quiere trabajar Marquemos Marquemos porque se dijeron muchas cosas Cuando uno forma parte de un curro De algo que no es legal Y que sabe que está formado por plata Con Como marca aquí Raúl Que no corresponde Sabe que eso va a durar Lo que dura Entonces hay que bancársela Y no dramatizar Porque Hay muchos empleados de Canal 7 Que siguen trabajando Como corresponde No a través de productora Que hacían su negocio Y el canal estaba a la deriva Punto muy importante Punto número 2 Yo creo que el señor Barone Y muchos se aprovecharon De lo que no fue El cumplimiento de las pautas Cuando uno trabaja para el Estado Los que trabajaban en 678 Trabajaban en 678 En 678 En Radio Nacional Trabajaban y escribían Para no sé dónde No respetando a nadie Y ganando sumas fabulosas El señor Barone Le quiere hacer un juicio A un gobierno No a un Estado Es así Al señor Barone No lo contratan Porque no lo debe gustar O porque es caro O porque es malo Porque el señor Navarro trabaja El señor Liberti trabaja El señor Víctor Hugo trabaja El señor Silvestre trabaja El señor Jabrosky trabaja Cintia García que trabajaba ahí Trabaja No lo quieren querer contratar Porque no les gusta ¿Cuál es el problema? El señor de la dignidad Pablo El que vende la dignidad Como trabajador de prensa Se quema Frente a la audiencia Y no tiene posibilidad De volver más Le pasó A Conti en los 70 Le pasó A Néctar en los 90 Y le pasa hoy A Barone Y a todos los que han sido Colaboracionistas Del gobierno anterior El que pierde La dignidad Siendo un trabajador De prensa Que no venga después A llorar y demás ¿Por qué no pusieron Publicidad en este programa? Porque entre todos ellos Entre Víctor Hugo Morales 6, 7, 8 Y todos esos programas Ninguno Llegaba a los 7, 8 puntos Al millón y medio De personas Que ve cada noche Este programa Me encanta Castel Me encanta Castel Cuando nos pasa El número 2 Son los números reales Un minuto Son los números reales Yo creo que no todo es lo mismo No todo es lo mismo Hay que ser muy cuidadoso Lo que sí es Uno mira con Digamos Con mucha atención Cuando hay alguien Que entable Que comience un juicio Contra el Estado ¿No? Sí Pero se robó mucha plata Santiago A ver Demasiadas familias Se quedaron en la calle Avaladas por el gobierno anterior Porque ¿Sabes? Cuando Cristina fue A tiempo argentino ¿Te acordás? Cuando rompieron todo Tiempo argentino Una patota Sí Los trabajadores Le preguntaron Y le dijeron Cristina ¿Por qué le dieron 814 millones de pesos A Spolsky y Garfunkel Si sabían Lo que iba a terminar pasando? Y terminó pasando eso Cristina dijo Bueno yo no voy a hablar De No voy a hacer nombres Porque si empezamos Con los nombres Sabían Sabían Porque conocemos Las historias De algunas personas Veamos lo que pasó Con algunos bancos En la década de los 90 Y hoy Un señor Se fue a casar Con su novia No sé dónde A cazar jabalíes Y otro está desaparecido Y fueron 814 millones de pesos Y dejaron 800 personas No me quedó la duda Él está haciendo Una demanda Por una determinada Indemnización O porque se considera Estigmatizado Él está pidiendo Una indemnización Tanto a RTA Que es la televisión pública Porque considera Que es solidaria La TV pública Con la productora Privada Que tenía El contrato Pero perdón Lo que hay que decir Es que la productora De Diego Birch Que es la que hacía 678 Antes de trabajar Haciendo 678 No era kirchnerista Porque si no acá Es como que Diego Birch Fue siempre kirchnerista Barone también Fue siempre kirchnerista Barone trabajó en Clarín En la época de la dictadura Aunque él lo había sacado Del currículum eso Acá lo que hay que decir Es que la productora De Diego Birch Hacía críticas A Cristina Kirchner Y decía que era peor Que de la Rúa En el año 2008 Pocos meses antes De lanzar 678 ¿Qué pasó? El gobierno Le puso mucha plata encima Lo sedujo Lo acercó al poder Y Diego Birch Se hizo kirchnerista Lanzó 678 Y le cambió La línea editorial A los programas Que él tenía Que eran Duro Edomar Y Televisión Registrada Hizo un multimedia kirchnerista Y con eso Lo vació Y con eso Hizo que perdieran El trabajo ahora Todos esos trabajadores Que trabajaban ahí No tenían por qué perder 124 familias De la Rúa Hicieron de Arcelario Le cambió la línea editorial A todos Algo que él no tenía Bruto Sí, Natalia ¿Quién se hace cargo De esa gente? El Estado Nacional Es un problema O sea Verdaderamente además Los medios de comunicación Están en crisis Con muchas cuestiones Que tienen que ver Con las nuevas tecnologías Las plataformas Los diarios en papel Se están vaciando No hay trabajo para todos Ahora Yo pregunto Un plan Y con mucho respeto ¿Quién se tiene que hacer cargo? Para vos ¿Se puede implementar? ¿Un plan de emergencia? ¿Quién? ¿De forma de cooperativa? Pero perdón ¿Viste la cantidad de gente Que tiene hambre? ¿Un plan de emergencia? No se ha morrido ¿Un plan para varones? ¿Para varones? ¿Que cobraba 90 lucas? Que ganaba 80 mil ¿Y sí? Armá un plan para un trabajador Que lo necesite Ganaba mejor ¿No para varones? Acabo de decir 124 Varones dijo en un reportaje Que Rodolfo Walsh Paco Urondo Haroldo Conti Eran periodistas ideológicos Es decir Su kirchnerismo Como muy bien dice Alejandro Alfie Es reciente Simplemente Se subió A ese tren Porque Le convino Económicamente Nada más Ni nada menos Y ahora Lo que le conviene Es hacer juicio al Estado Para no trabajar Lo único que él quiere Es no trabajar Perdón El problema no es varones Para mí en sí mismo El problema era El lugar donde se trabajó Porque eso se transformó En una máquina de escrachar Una cosa es un cambio Línea editorial Que lo puede tener Se reveló Le bajó kirchnerismo de golpe Yo coincido con vos Es raro Es raro Pero el problema fue Lo que vino después Varones habla de estigmatizar Que se siente estigmatizado 678 fue una máquina De estigmatizar El que pensaba distinto Una máquina de destrozar gente Le echaron la culpa a Dualde Del asesinato de Mariano Ferreira Justificaron la agresión A sillazos A Gustavo Noriega Cuando presentó un libro En el INDEC Vino la patota de Moreno Y bueno Algo habrá hecho Transmitieron en vivo El juicio público De Ebe Bonafini A los periodistas Escupían Iban los militantes De abuelas De madres Perdón Escupían Y los periodistas Y lo transmitían Descruzaron Al pobre Maica Migorena Que se arrepintió De hacer manieto Y le dijeron Como cobarde Maricón No te animás A hacer manieto Miren como se viste Maica Migorena Eso fue una máquina ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? A mí me ponían como pirata Insisto Paga Del Imperio Británico Cuando no he viajado A Londres Ni siquiera Con una referencia O sea Era Zipaya Barata Kelper Acá tuvimos una discusión Con la compañera Julia Mengolini Porque me acusó De ser Trabajadora del Imperio O sea ¿Desde qué lugar? A ver Por cifras Eso generaba Agresiones Yo estoy de acuerdo Con el tema De lo de Johnny Porque lo central Es que esos programas Se emitían Por el canal público Porque parece que Eso es un detalle menor Se supone que En la democracia El canal público Tiene que ser pluralista Porque es de todos Nosotros Supongamos que tiene Una cierta tendencia En favor del gobierno Pero esos programas Sistemáticamente Eran para denostar Para destruir Al adversario político Y muchos de ellos No resisten Realmente el archivo Cuando Sarlo le dice En ese debate famoso Extra Era lo que dice Que dirigía Neustra Colaboración De todos los gobiernos Militares Entonces La verdad Eso era Una situación Que en este momento Pretender una indemnización Es una estafa Porque tiene Un origen perverso Además Los fondos Que lo financiaban Lo que lo hace Perdóname Freddy Lo que lo hace Especialmente ridículo Al reclamo Es la utilización De la palabra Estigmatizar ¿Qué hacía 6, 7, 8 Que no sea Estigmatizar Gente Pero no han perdonado A nadie Y la gente A los que ellos Maltrataron Sistemáticamente El papel con Scioli Porque lo maltrataron Y después cuando Cristina Dijo es candidato Lo llevaron Vamos a decir la verdad De cómo funcionaban Algunos negocios Porque es cierto Me parece que hay que diferenciar Lo que es la TV pública Los medios públicos Con plata del Estado De los privados Pero no obstante ello Me parece que vale la pena Contar por ejemplo Los medios de Polsky Y Garfunkel Los medios gráficos Las revistas ¿Para qué estaban? ¿Para vender ejemplares? Porque a todos se escandalizan Que no medían Que no se vendían No La pauta El dinero Era solamente Para hacer la tapa Y la tapa Empapelaba la ciudad Ustedes lo recordarán Y lo habrán visto Hubo una tapa muy famosa Que empapelaron Todo tigre Contra masa O después te decían Si querías hacer una tapa O favorable O desfavorable Para determinado político Y era una manera De coacción Y de extorsión Eso era Porque no confundamos Periodismo con eso A ver un minuto Porque Barone No es el único Tenemos un archivo Que repasa un poco la historia Juicios al Estado El estigma De 678 Uno de los programas Televisivos Más controversiales Durante la gestión kirchnerista Sigue levantando polvareda Algunos de los integrantes De su panel Consideran que no fueron Correctamente despedidos Y le iniciaron juicio al Estado Además Dan a entender En sus reclamos Que no reciben ofertas laborales Por las manifestaciones políticas Que realizaron en el pasado ¿Victimización O caza de brujas? ¿Tú cuando te fuiste 678 Tuviste algún problema Que no te contrataron Por haber trabajado ahí? Me parece que un tiempo Sí Pero lo último Que se me ocurrió Hacer Es victimizarme Victimizarme Tuve un tiempo Tres años Sin televisión de aire Bueno Me parece que tenías que ver Con 678 Tenías que ver Decidí hacer un juicio Porque no tengo por qué soportar Un despido En el cual ni siquiera tuvieron La valentía De llamar Y explicar Por qué decidían El representante del Estado El representante del Estado Es Hernán Lombardo Se reclaman Vacaciones Adeudadas Y Lo que no le reclamaron A nosotros Son unos caraduras Pómulos de acero Digo yo Creo que son unos pobres tipos Y que siempre lo fueron Es una cuestión De miseria humana Es contra Radio Nacional Decidieron no hacer lo mismo Con PPT Ni con ningún otro empleo 678 lo usan como marca Cuando quienes Iniciamos acciones legales No es por 678 Sino Por nuestros Diferentes trabajos En la radio pública Todo es mentiroso La verdad que quiero darle la palabra A una periodista De raza De lujo Yo creo que debe ser Una de las mejores Mónica Y con todo respeto Te lo digo Te he visto cubrir Diferentes hechos Y sucesos Que Sos Sos Una periodista Para mi sos La periodista De la República Argentina Y acá están hablando Periodistas también Así que quiero que hables Como par ¿Qué pasó con tus pares? Porque Antes Siento Cuando yo era chico Y los veía Sentí que eran más corporativos Los periodistas Se protegían más Yo veo guerras Y batallas De periodistas Hoy que no puedo creer Digamos gente Que ha quedado enfrentada ¿Qué pasó? La grieta destrozó El rol del periodista Lo destrozó Estas estigmatizaciones Fueron acorralando El que no estaba En los medios oficialistas Fueron siendo acorralados Del otro lado Está destrozado Hay gente que se ha pasado En mambo Digamos De los que estaban En los medios independientes También fueron A ver Cuando asumió Menem En el 89 Leila Decenas de periodistas Fuimos desplazados De los medios De los que estábamos Venía otro tiempo político Los que habíamos tenido Un grado de exposición alto Yo estaba Con Campolongo Yo estaba con Campolongo En Canal 7 En ese momento Era TC Habíamos sido La cara De todas las azonadas Carapintadas De la Semana Santa No teníamos un 678 Ni ahí Hacíamos un noticiero Lo más ponderado Que se podía Dentro de un canal Del Estado Y la verdad Es que nos fuimos a casa Y no empezamos A revolear juicios Yo me fui a casa Estuve un tiempo En mi casa Me reincorporaron Después de una gran Movida que hubo Para reconsiderar Todos estos temas Y renuncié A los pocos Me reincorporaron Volví Hice unos pocos Programas Y un día dije Esto no es para mí Agarré mis cositas Y me fui a casa Y no anduve Reboleando Pidiendo indemnizaciones No ganábamos fortunas No estigmatizábamos A la gente Estábamos Cada vez que teníamos Que estar En un tiempo Extremadamente difícil Lamento que No esté Campolongo Acá Nos hemos pasado Días enteros Durmiendo Sobre la alfombra En el canal En situaciones críticas Nos mandaron a casa Nos degradaron El día anterior El día Mira Lamento que no esté Carlos Campolongo Porque ese día Finalmente lo vimos juntos El día anterior Que asumiera Mene Carlos como era peronista Decía No vamos a seguir acá Vamos a seguir haciendo noticias Y yo decía No te hagas ilusiones Carlos Nos vamos a tener que ir a casa Porque empieza un nuevo tiempo político Porque el canal del Estado Te guste o no Termina siendo el canal de gobierno Y porque nuestra imagen Está asociada Con esta etapa La del alfonsinismo De la juicio a la Junta De todo lo demás Nos vamos a tener que ir a casa Porque vino el indulto Vino el indulto En ese momento Vino o no vino el indulto Vino de noventa Y los periodistas desplazados Saben dónde estábamos Ese día En la marcha del indulto En la calle No estábamos en los puestos de trabajo Pues ya no estábamos más Entonces, ¿sabés qué? Tranquilos a casa Y todos te decían Bueno, va a tardar un tiempo Que puedas reacomodarte profesionalmente Que sé yo Al tiempo Obviamente libré mi batalla Pero no la libraba En los medios A los gritos Hablaba con Con todo el que podía hablar Y decirle Mirá, yo tengo una inserción Profesional en el medio Me gustaría seguir trabajando Si en este lugar O otro Pero No salía a quedarme Con la guita del Estado ¿Entendés? Cuando me reincorporaron Estuvo un tiempo Un poquito tiempo Y cuando vi Cómo venía a la mano Un día El gerente de turno Intentó explicarme Cómo era el tema De Uno de los gates Los primeros gates El Swift gate Ah El Swift gate Cinco de la tarde El noticiero era a las siete Intentó explicarme El tema del sur gate Y yo Lo miré fijo Y le dije ¿Ya hay retiro voluntario? Y me dijo ¿Por qué me decís eso? Porque me quiero ir ¿Y cuándo te querés ir? Ahora Y me fui Y me fui a mi casa Con lo puesto Chicos, basta No estamos acá Para defender El puestito Después de los niveles De agresividad Que se han desplegado Y de periodismo militante Ahora Que después hay un montón De cantidad de gente Que se quedó afuera Que tiene derecho A seguir trabajando La ilusión Porque tuvo una inserción Profesional en estos medios Coincido con vos Tienen que tener Nuevos puestos de trabajo Y los van a tener Pero el que ha cumplido Un rol Al nivel de periodista Militante De varones No está Para pedir una indemnización Pero me quedo Con lo primero que decía Mónica Yo creo que buscaron Destrozar el rol Del periodismo Y eso Estoy totalmente seguro La idea de que Somos todos operadores Todos tenemos un precio No hay hechos Esto que alguna vez Lo discutimos Se terminaron Los hechos Nada Eso Todo es subjetivo Esto que ves acá No existe Es según si lo diga Diego ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? La pregunta es ¿Quién te manda? Claro ¿Quién te manda? ¿Vos te manda el dueño? ¿Te manda el operador? ¿Te manda el auspiciante? Relativizar absoluto No hay verdades Entonces Todo depende Quién lo diga Cómo lo diga Y después está la cuestión ética De lo que dice Mónica Cómo te planteás Frente al Estado Entre periodistas de 678 Radio Nacional Y la locutora militante Son 25 millones de pesos De indemnizaciones Que le están pidiendo Al Estado Entonces la pregunta es Cómo te parás vos Frente al Estado Trabajaste no sé 8 o 12 años Pero el Estado No es que lo va a pagar Macri El Estado somos todos nosotros El Estado Fue Macri Macri fue Cristina Somos todos nosotros Santiago Entonces fueron 8 o 12 años De un ejercicio militante Además Cuando hablamos de Estado También tengamos en cuenta Que hay derechos laborales Pero también Cuál es el rol Que vos estás cumpliendo No es lo mismo Un redactor de Telam Que está ganando 8 pesos Que cuando vos ganaste 10 o 20 veces más Que ese redactor de Telam Por decir determinada cosa Y qué función cumpliste Y qué función cumpliste Entonces vos sabés Que te están pagando eso Que te están cooptando Y el problema es tuyo Si te dejas cooptar Entonces después No podés venir a decir Bueno, pagame la indemnización Vos jugaste un rol ahí Que quisiste jugar Con una cantidad de dinero Muy importante Bueno Pero la palabra periodista Igual diría Remagra y la buena Un minuto Sí, Alejandro Yo diferenciaría Los juicios Que entablaron Los periodistas Que trabajaban En Radio Nacional Que eran de 6, 7, 8 Pero le hacen juicio A Radio Nacional Porque trabajaban En forma directa Y ahí En relación de dependencia Encubierta Y habrá que discutir Lo legalmente Éticamente Está claro Que no les corresponde Pero hay una discusión legal En cambio Barone Estaba contratado Por una productora privada PPT Entonces Que le haga juicio A la televisión pública Cuando en realidad Estaba contratado Por PPT Que era de Diego Birx Y la compró Cristóbal López Que le haga juicio A Cristóbal López Me parece que Lo de Orlando Barone Es mucho más simbólico Porque en ese caso No hay nada Que reclamar A la televisión pública Sí doctora Sí, desde el punto de vista jurídico Coincido No hay mucho más para decir Si son empleados Del canal O de la radio Tendrán algún derecho De reclamar Y habrá que discutir La cuestión ética A mí me conmueve mucho En tu relato Mónica Como espectadora Te lo digo De verte muy chica En mi casa De escucharte De verte en esas épocas Y me resulta muy conmovedor Lo que contás Y me resulta preocupante Que nos hayamos acostumbrado Que eso sea así No era razonable Que vos te tuvieras que ir Ni que No es razonable Que con un cambio de gobierno Si son exitosos Y buenos Y profesionales Quienes conducen Un noticiero Deban irse Y esto sigue ocurriendo Y probablemente Siempre sea así Porque se confunde Lo público con lo privado Se confunde el Estado Con el gobierno ¿Quién se va a hacer cargo De lo que vivimos Que todos acaban De relatar Que fue realmente lamentable O sea El uso personal Electoral Político La priete Las presiones Desde los medios públicos En los cuales uno Debiera estar Generando pluralismo Y tratando de tener Una democracia deliberativa Más abierta Pero esto sigue siendo así ¿No? Sí En realidad A mí me degradaron El día previo Lo mismo a Campolongo Éramos los conductores Del noticiero Con esa tarea Con ese estatus Y nos dijeron Bueno Desde el lunes Van a hacer la crónica Cumple horario De tal hora a tal hora Sueldo de cronista Y yo dije Está bien A mí no me va esto Yo me voy a casa Piensen Si quieren hacer algo Conmigo Piensen Yo por el momento Me voy a casa Les doy un tiempo De reflexión Y hagan lo que quieran Yo tengo una inserción Profesional en el medio Yo no entré A ningún medio De comunicación Auspiciada Por ningún sector político Yo tengo una inserción Profesional Entonces respétenme Como tal Les gusta esto Bien ¿No les gusta? Me voy a casa Y piensen Reflexiones A mí me reincorporaron A los cuatro o cinco meses Me pidieron que regresara Estuve un poco tiempo Y después vi Que ya no era para mí eso No era para mí De todas formas Cualquiera sabe Que una degradación laboral Es causal de despido Claro Está bien Pero no me dio Por jugarla A la degradación No, pero me refiero Cualquier laboralista Sabe que si te ¿Te voy a decir algo? ¿Te voy a decir algo? ¿Te voy a En la figura? ¿No? No, no Voy a comentar algo ¿Puedo comentar algo? Un minuto, Moni Porque tenemos a una doctora Sigresada de Yale No, pero es correcto Lo coincido con Freddy Digamos Si vos tenés una degradación De tu cargo Es causal de despido Sí O un cambio Que implique un cambio De tus condiciones laborales Puede ser un exceso Lo que llamo un exceso En el Ius Variandi Las posibilidades que tiene Tu empleador De cambiar tus condiciones laborales Tienen un límite Si vos haces trabajos calificados Y de pronto te degradan Como lo que plantea Mónica Eso es una causal Ahora, pero es cierto Es cierto lo que decía La doctora recién Que continuamente Con todos los gobiernos Que van pasando Sucede lo mismo Eso es lo que Interesante Yo coincido con la doctora Para mí El tema eterno No es solo los medios Es la confusión Partido-Estado Lo tuvimos con la televisión pública Lo tuvimos con la cadena nacional Lo tuvimos con fútbol para todos Que se suponía Que era fútbol para todos Pero bajaba línea política Lo tuvimos en dependencia del Estado Yo me acuerdo Afka Que era el organismo Que se encargaba De regular el tema De medios de comunicación Le sugería Le sugería El 8 o el 10% Del sueldo Para el partido Nuevo Encuentro Que era el partido Del que conducía el Afka Que era Martín Sabatila Eso es creer Eso es adueñarme del Estado Eso es confundirme Creer que El Estado es un bien particular Yo voy Diego Sí, por favor A tal punto Fue una estafa Que lo mencionó antes Gustavo Estaba tan armado Que todos esos medios No hacían los aportes Patronales No hacían los aportes Incluso impuestos No pagaban Y el gobierno Lo sabía Lo avalaba A punto tal Que después Antes de irse En el último año Cristina Kirchner Lo que hizo es Conmutar la deuda En base a publicidad futura Vale decir Por ejemplo Hoy la publicidad Que puede El gobierno De Mauricio Macri Darle a tiempo Argentino En realidad Se la tiene que publicar Gratis Porque es a cuenta De los aportes patronales Y los impuestos Que no hicieron Está en la deuda Esto es Liza y llanamente Le descontaban al empleado Y se lo metían En el bolsillo Y el gobierno Lo sabía Y el estado Lo sabía Y después Se lo utilizaron Me parece que Todo el tema De gobierno Política y medios Hay una enorme hipocresía Enorme hipocresía Total y absoluta Y me parece que En un gobierno De otro Lo único que se diferencia Es en la forma En que lo hacen Y no voy a dar Mayores precisiones Al respecto Cada uno sabe Y entiende De lo que estoy hablando La pauta A un medio Tal vez las cifras Podemos Coinciden que son diferentes Pero Se siguen dando pautas A amigos A radios amigas A ubicar A periodistas En ciertos medios Porque son afines al gobierno O al menos han respondido bien No tanto ideológicamente Jugarse con el 678 Pero hay algunos que terminan Teniendo sus premios De los impuestos Si los pagan No nos pagan Con AFIP Con... Tarde o temprano Todo se sabe Digo Yo firmo lo que dice Diego Nada más Digo Es simplemente Repudió lo anterior Ahora también lo están haciendo Con otro estilo Con otra forma Simplemente esto Y nosotros Este bloque Haberlo escuchado todos Tirarnos entre colegas También hemos llegado A un Por quien haya sido El responsable O el que lo inició Es un momento muy triste Realmente De atacar a uno Que es sordo Que no pucha Yo lo que creo Diego Horrible ¿Sabes por qué? Perdón a ver Puedo decirlo con algo Yo sigo pensando Ahora también pasa Bueno está bien Ahora también pasa Pero perdón No pongamos Mucha plata Tratemos de no poner La lista de colegas A determinadas personas Que cumplieron un rol Lamentable A mi me parece bien Que pongamos El rol lamentable Para mi hay otros Que cumplen el rol lamentable Y también O sea Pero también No sé la autoridad De que lugar Y para quien Pablo Lo que pasó con 6 Pero para vos Hay gente que cumplen el rol lamentable Y para mi hay gente Que cumple el rol lamentable Entonces se mete la visión De cada uno Hay pilares del periodismo Pero no es todo lógico Perdón Hay pilares del periodismo Por favor Hay pilares A ver Es que según Diego Es todo lo mismo No es todo lo mismo Decía muy bien Julia Que ella ve la televisión pública Ahora Y ella es Del frente para la victoria Pero siempre Y no se siente ofendida Sin embargo Hasta el año pasado Realmente Lo que hacían ahí Era tremendo Yo me acuerdo Juan Michelli Un colega Que trabajaba En el noticiero De la televisión pública Lo echaron Por preguntarle Al Cuevo Larroque Si usaban pecheras Cuando ¿Por qué usaban pecheras Cuando distribuían Alimentos Lo de la cámpora Lo destrozaron Desde 6, 7, 8 Tuvo que abandonar El noticiero Lo destrozaron Y eso pasó Sí A ver Moni Yo Y ya que estamos Haciendo esa referencia Con el 89 De este periodo Salimos Con un enfrentamiento Dramático Entre los periodistas Porque desde El oficialismo De los periodistas militantes Se lastimó Se estigmatizó Se maltrató Se denigró A muchos colegas Yo les voy a decir Una cosa Cuando fue lo del 89 Muchos periodistas Quedamos afuera De las pantallas De la radio Y todo El cambio de gobierno Significó Una situación Muy particular Que fue De junio Julio Cuando asumió Menem A diciembre Recuerdo Tengo muchas ideas Se armaron Hasta pequeños grupos De autoayuda Colegas Que nos llamábamos Entre sí De pensamientos Diferentes Que no habíamos Interactuado en medio Yo integré un grupo Con Paenza Fijate vos Con Paenza Con Pepe Liashev Con Carlitos Abrevaya Con Osvaldo Pepe Éramos un grupo Muy chiquito De seis o siete Que nos juntábamos Cada quince días En la casa De alguno de nosotros A contenernos Mutuamente Y hablar De la situación Laboral Que atravesamos Nosotros Y el resto De nuestros colegas Acá existe Una organización Que se llamó Periodistas Que implosionó En el año Si mal no recuerdo 2003-2004 Que estaba compuesta Por una cantidad De periodistas De pensamientos Tan disímiles Que ustedes No lo podrían creer Que estábamos Todos sentados A la misma mesa Para hablar De las cosas De la profesión Allí estaba Bervisky Allí estaba La Nata Allí estaba Pajarito García Lumpo Allí estaba Bueno Desde ya Magdalena Joaquín Morales Solá Era un mundo De diferencias Nos juntábamos Todos Y charlábamos De las cosas De la profesión Eso fue posible Y cuando había un problema Cuando fue 2001-2002 Fuimos varias veces A gobierno A hablar Por nuestros colegas Que en la calle Estaban sufriendo Dificultades ¿Sabés qué mató Todo eso? ¿Sabés qué mató? Yo te lo voy a contestar ¿Sabés qué mató? ¿Qué pudrió todo? La pauta La plata Por eso nunca Hay que dejarse Comprar por la plata Nunca O no O no Eso es básico Eso es lo que pudrió Pagar la plata Para tanto al Estado El Estado puede hacer La pauta que quiera Pero está en vos Aceptar o no aceptar Que te compren Sí, un minuto Sí, Raúl Puntualmente Puntualmente Esto no es una cuestión Jurídica Esta es una Cuestión de ética Una cuestión de principio Obvio Usted en cualquier barrio De cualquier lugar De la Argentina La gente lo ve Con respeto Con consideración Se han alegrado Que ganara Nos Martín Fierro Que ahora tenga El premio Tato También Un hombre joven Y demás Tiene credibilidad Junto con La Nata Y algunos otros periodistas Ganó la credibilidad Y el respeto De la población Como la mayoría De los que están acá Como la mayoría No todos Pero como la mayoría De los que están acá Se ganaron el respeto Y el cariño De la gente Por eso un programa De discusión De ideas Tiene ese mejante Nivel de audiencia Eso es el capital Y eso es el capital De ustedes Y entonces Ya van a venir Y ya van a venir Santiago A ofrecerle Y va a tener La posibilidad De pasear Por todo el mundo Y demás A cambio De que se venda Algún gobierno De turno Y que termine Y que termine Y que termine siendo El Gómez Fuente De algún gobierno El Neustar De otro gobierno El Conti De otro gobierno O el Varone De otro gobierno La dignidad Primero Tendría que volver A nacer para eso Nunca en la vida Tocaría un peso Que puede haber dedicado A una plaza A un hospital A una ruta Es lo que soy yo Es lo que soy yo Digamos Cada uno sabe Lo que hace Cada uno sabe Quién es quién Y creo Quiero con una frase Que no todo es lo mismo No todo es lo mismo Pero acá hay grandes Acá hay grandes periodistas Esta noche Y están hablando De periodistas Y en un momento Claro El periodismo Funcionaba Prácticamente como Una corporación Que no es lo que Estamos viviendo El día de hoy ¿Sí? Primero yo creo Que la gente Se da cuenta de todo De absolutamente Hubo una evolución En la sociedad La gente sabe Perfectamente quién es quién Segundo coincido con vos No todo es lo mismo No todo es lo mismo Es cierto No hay escrache No hay más Juan Michelli Esto de Che, ¿por qué te pusiste La pechera? Fuera Se enojó la rock Que no le gustó a Cristina Afuera Sí hay premios suculentos Coincido con Branca Todavía hay premios suculentos Tal vez no hay castigo Lo que sí se suceden Son los premios Y lo que no hay Es el comportamiento delictivo De permitir una evasión De 8 mil millones de pesos A determinados empresarios Para que con eso compren medios Así es Un tipo que tenía que pagar El impuesto al combustible Con sus 300 estaciones de servicio 8 mil millones de pesos Porque Cristóbal López Y no lo compró Sacando la ventaja A YPF Y una de las que compró Fue PPT Que hacía 6, 7, 8 Con esa plata Sí, un minuto Rádiz, por favor Es interesante Todo lo que La numeración Que hace Castells Y las anécdotas Que cuenta Mónica Porque Es bueno ver Cómo En toda la historia argentina Los gobiernos Siempre estuvieron asociados A medios Clarín nace Con el peronismo Y estuvo muy vinculado Al peronismo La dictadura Tuvo medios afines El menemismo Intentó crear El CIE También una colectividad De medios Una gran cantidad De medios afines Incluso en el primer kirchnerismo Antes de que surgieran Todos estos medios La productora PPT Los medios de Haddad Eran muy vinculados Estaban muy vinculados Al gobierno de Néstor Kirchner Básicamente Y Clarín también Después Toda esa mutación Que hubo La crisis que hubo Con Clarín Llevó a que se crean Todos estos medios Entonces Es como una historia Muy compleja Y que Los que antes eran buenos Después pasaron a ser malos Los que hoy son malos Mañana van a ser buenos Va a seguir Igual Creo que Hay que Pará Te está salteando Te está salteando El periodo de los froncines Yo lo que tenía que reivindicar Porque ese fue un gobierno Realmente donde se respetó El pluralismo Por eso no lo nombré Porque no hubo Pero decilo Por la positiva Porque era Mucho más complejo Que cualquier otro Porque se salía De una dictadura militar Se juzgó a los militares Existió la Conadep Y una cantidad de cosas Que eran tremendamente difíciles Donde se jugaba la vida Sin embargo El canal público Era un canal Donde todo el mundo Podía opinar Y algunos de los periodistas Que mencionaba Mónica Hacían un programa Que era Extraordinariamente bueno Que era La Noticia Rebel La Noticia Rebel Hasta el día de hoy Se siguen viendo Los suficientes Y yo quiero comentar Una cosa Que a esta altura A esta altura Es una anécdota Entonces reivindicamos También de que En la democracia Existió también Una convicción Republicana Y democrática Y pluralista No todo fue lo mismo Tampoco en la política Cuando Cuando en aquellos años Se quiso hacer el noticiero Lo que después Fue el noticiero nacional Que fue el que El que pudimos conducir Con Carlos Campolongo Carlos estaba Creo que en canal 11 No me acuerdo Pero estaba en la medianoche De otro canal Creo que era en canal 11 Que estaba Y yo no lo conocía Personalmente a Carlos Pero yo lo veía la noche En canal 11 Conduciendo Y en algún momento El gerente de turno Que en este momento Ya no recuerdo Quien era Me dijo Vamos a hacer Noticiero nacional Yo estaba Dentro del canal Estamos buscando Un compañero Si se te ocurre Alguna idea Traela Y yo Lo veía siempre a Carlos Y digo ¿Por qué no Carlos? Y después me acordé Que Carlos había sido jefe De la campaña De Luder Jefe de la campaña De prensa De Luder Me van a tirar por el balcón Cuando yo vaya a la gerencia Y diga Che me gustaría Propongo a Carlitos Campolongo Y lo llevé Y lo llevaron Para mi sorpresa Y trabajamos No me acuerdo Cuántos años No tantos Como he trabajado aquí Pero trabajamos Muchos años El primer reportaje Sobre Malvinas Yo presidía La Comisión de Relaciones Exteriores No había ni relación Con Londres La mejor ni se acuerda Me lo hizo Mónica Yo quiero decir algo Que me parece importante A mi me parece muy interesante El ejercicio de memoria Que estamos haciendo hoy Inintratables Y me parece muy necesario Te diría casi imprescindible Para saber De dónde venimos Y a dónde no queremos volver Yo creo que no Todo es lo mismo Y si bien por supuesto Que siempre va a existir El disciplinamiento A través del dinero Van a existir Periodistas inescrupulosos Y periodistas Que traten de pelear Por la verdad Que ellos consideran Es la que debe ser transmitida En estos años Pasaron cosas Que debemos remarcar Para que no vuelvan a suceder Y que son intolerables Respecto a la libertad de prensa Porque no solamente Hablamos de los dineros Públicos mal utilizados En la Argentina Todavía persisten Y persistieron Durante estos años Periodistas encarcelados En Formosa O colegas de prensa Golpeados por denunciar Situaciones vinculadas Con el narcotráfico O con situaciones De violencia política En sus provincias Estamos viendo un poco El ombligo De lo que pasa En los medios públicos nacionales Pero nos estamos olvidando De todas estas situaciones Que se han vivido Y que son absolutamente repudiables En la Argentina Vivimos años muy duros Para trabajar Respecto a la libertad de prensa Y todos tenemos que hacer Una reflexión Respecto de A dónde no queremos volver Y si hoy Trabajamos con niveles Mayores de apertura Y de tolerancia Lo debemos remarcar Como algo positivo Porque si no parece Que todo es igual Una cosa cortita Porque más allá De los extremos De López Con 8 mil O de Spolky Con 800 millones También la responsabilidad De colegas O no tan colegas Que se les soltó la cadena Y crecieron Que eso duraba para siempre Entonces admitieron Trabajar en productoras Como dice Raúl Que sabían que venía Dinero de los jubilados Y no les preocupaba Un bledo Total tenían sueldos Extraordinarios Y creían que eso Era para siempre El mundial de Brasil Que le costó A la televisión pública Una barbaridad Los números Son incompatibles Con los Juegos Olímpicos Con relación A las últimas veces Iban 800 personas No les importaba Un bledo Total creían Que la fiesta Duraba para siempre Entonces me parece Que también Hay que tener en cuenta La conducta De muchos colegas O no tan colegas Considerados por nosotros Que creyeron Que ese era un sistema De vida lógico Con esa profesión Cuando vemos A la señora Vieras Ahí haciendo Una acotación Que va a ir Un juicio O algo por el estilo Tiene que entender Que había una incompatibilidad Cuando trabajaban En muchos medios públicos Cuando la ley Expresamente determina Que podés trabajar en uno Tenían sueldo Por TELAM Tenían sueldo Por Canal 7 Tenían sueldo Por Radio Nacional Se creían que esa fiesta Era para siempre Así que me parece Que hay que ir abajo también ¿No? No, a mí lo que me parece Interesante Arrancamos el bloque Con el aniversario De un año Del gobierno de Macri Me parece que en el tema De medios Hay muchas cosas Que cambiaron Y que quizá por eso Yo no quise dar Mi explicación del 6 Pero Ya no tenemos Más cadenas de radio Y televisión Como teníamos antes Podemos preguntarle A los ministros Hay conferencias de prensa Los medios públicos Dejaron de ser aparatos De propaganda Del gobierno La publicidad oficial Ya no se usa Para premiar Y castigar Según el alineamiento político Más allá de todo el resto Que es cierto La televisión pública Está llena de publicidad Pero la televisión pública Está llena de publicidad oficial No puede decir que no existe Publicidad oficial Pero lógico Para eso Es la televisión pública ¿Qué es lo que cambió? En todo caso Cambió un gobierno Por otro Y este gobierno También tiene En la televisión pública No, yo le acabo de decir Hubo periodistas golpeados Encarcelados En situaciones de violencia Física y social Asesinatos